Suscribite a La Panterita. Realmente muy importante para nuestro fútbol, para nuestro medio, ¿verdad? Todo lo que conlleva eso. Estamos con Carlos Frutos Porro. Él es quien operó a Derlis en su primera lesión en el año 2020. Doctor Bruno Ponte, saludos. Estamos con el equipo del Cardinal Deportivo acá. ¿Cómo te va? Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo estás, Bruno? ¿Cómo se ve? Igual, doctor, igual, igual. Bueno, doctor, preguntarte un poco... Primero, claro, como seguidor del fútbol seguro, ¿viste la lesión de Derlis González? Sí, vi la lesión porque estaba mirando el partido. Ah, estaba mirando el partido. Y fue un... Te escuchamos muy bajo y entrecortado, doctor, por favor. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, doctor. Estabas viendo en tiempo real el partido. Sí, estaba viendo en tiempo real y sí, la verdad que me asustó un poco ver la imagen de la rodilla de Derlis. Sí. Pero qué forma de lesionarse, ¿verdad, doctor? Uno no encuentra aplicaciones en este tipo de situaciones. Y es la forma más común de lesionarse, Bruno, general de Loma. Los atletas se lesionan solamente unos solos, ¿verdad? En un salto, en una torsión. Y es la forma en que también se lesionó. ¿Pisó mal allí, doctor? Sí, pisó mal. Sí, evidentemente. Cayó mal, aterrizó mal. ¿Y el terreno tuvo algo que ver o no? Y, nada, se puede suponer que sí. Se puede suponer que sí, pero ese tipo de lesiones ocurren en cualquier tipo de campo. Si es que el terreno es un poco más duro, se tranca un poco más el pie en el piso, podemos nosotros adivinar de que puede lastimarse con más frecuencia. Pero ese tipo de lesiones puede ocurrir en cualquier tipo de terreno. Ahora, doctor, ¿él crees que tuvo una mala pisada o se trancó el pie en el césped? Y aterrizó mal, Bruno. Aterrizó, decimos, cuando él toca el piso, después de un salto, el pie se queda trancado en una posición y el resto del cuerpo gira en forma a ese pie apoyado, ¿verdad? Y él aterrizó con el... hizo una hiper extensión de la rodilla. La rodilla se va hacia atrás y hacia un costado, hacia el lado de afuera, que es lo que se puede ver en la imagen de la televisión. Entonces, yo no le culparía solamente al terreno. Doctor, cuando se habla de los ligamentos comprometidos, pero también de una fractura ósea, de la tibia, ¿es común eso o estamos ante una lesión que no suele ser común, que los ligamentos con el hueso también tengan alguna fractura? No, no es muy común, pero por este tipo de mecanismo de lesión que tuvo sí se puede esperar, porque ahí la rodilla funciona como una bisagra. Al abrirse la parte de atrás de la rodilla, la parte de adelante tiene que cerrarse, ¿verdad? Y ahí el fémur impacta contra la tibia y es lo que produce la fractura o el hundimiento del platillo tibial, le decimos nosotros que es la base de la tibia. Yo no vi las imágenes de su estudio, pero sí leí el informe y no es lo que se espera, que la parte de adelante y hacia adentro de la tibia esté comprometido, ya que la parte de afuera y atrás de los ligamentos de la rodilla fue la parte que se abrió, ¿no? Es como una bisagra. Sí, el ligamento cruzado anterior, en el 2020, si no me equivoco. ¿Había sido solo el ligamento cruzado aquello, doctor? No, no había sido como esto. Solo el ligamento cruzado, así mismo. Era una lesión pura del ligamento cruzado anterior. Él se recuperó satisfactoriamente, jugó a los, si no me equivoco, a los siete meses aproximadamente de su primer partido. Impecable recuperación, eso hay que, es digno de admirar a la gente del Olimpia y hizo un muy buen trabajo para recuperarlo. Doctor, ¿no lo vas a operar ahora? ¿No te llamaron? En realidad, el doctor Miguel Romero me llamó, pero más como amigo, porque se sabe que fue mi paciente y le pregunté qué le pasó y todo eso. Me dijo que iba a enviar las imágenes, pero nada más. Tampoco creo que tengan todavía un diagnóstico certero de la... No, ellos están esperando la desinflamación total, doctor, para volver a hacerle el estudio. Hay que esperar, porque en una lesión como esta hay mucho líquido, inclusive dentro del hueso, dentro de la articulación. Es muy difícil tener un diagnóstico así, con una resonancia hecha muy rápido. Doctor, normalmente, sí, ojalá, bueno, ojalá que no, siempre estamos, uno tiene fe que no sea lo peor, ¿verdad? Pero si estamos ante el caso más gravoso, más grave, ¿cuánto tiempo dura una cirugía de esta naturaleza, doctor? Y bueno, y depende de lo que se rompa. Si es que lo que se rompió es el ligamento cruzado posterior, que es el que está atrás, y es que se esperaría que se rompa por ese tipo de mecanismo. Hay que ver si es que es una lesión única del ligamento cruzado posterior, o si se asocia a otras lesiones, como por ejemplo el ligamento cruzado anterior, los ligamentos de la esquina posterior lateral, le decimos nosotros que son otros ligamentos que soportan la rodilla hacia atrás. Y hay que ver también el compromiso, o si ahora, si es que tiene o no una fractura, que haya que tratar. A veces, a veces eso se incluye también dentro del tratamiento. ¿Pero cuánto más o menos dura este tipo de cirugía? Yo te diría que un par de horas por lo menos. ¿Más de tres horas, por ejemplo, doctor? Sí, unas tres horas seguro. Ah, tres, o sea, por eso. Si hay que reparar todos esos ligamentos, sí. Ah, doctor, ¿ayuda que él es joven todavía? Sí, por supuesto. Ayuda que él está en actividad, pues tiene buena masa muscular y está en entrenamiento, ayuda a su edad y ayuda sobre todo a las ganas que tenga de volver a jugar. Él siempre fue muy profundo y creo que eso le ayudó en su primera lesión. Ahora no creo que sea diferente. En ese aspecto, doctor, que no repitan la misma pierna, ¿hay una cierta ventaja? Y mato dos pájaros en un tiro porque el caso de Hugo Martínez repitió la misma pierna. ¿Gran desventaja para que repite? Y mira, hay algunas desventajas. Por ejemplo, en que de esa misma rodilla nosotros ya usamos otro tendón, o sea, uno de los tendones para reemplazar su ligamento que usaba, habría que buscar otro tendón para la nueva cirugía o usar el tendón de la otra rodilla o en otro país tal vez usarían banco de tejido, ¿verdad? Usarían tejido cadavérico para reconstruir. Claro. No es muy bueno que sea la misma rodilla. La rodilla ya operada, tiene ya cicatrices, tiene túneles en los huesos, tiene déficit de tendones, entonces no es muy simpático que sea la misma rodilla. Claro. Doctor, ¿él en estos momentos siente dolor? Sí, es muy probable. Yo no lo vi, pero es muy probable. O sea, siendo una lesión, sin que vos lo veas a él particularmente, pero en casos generales, los pacientes que tienen este tipo de lesiones, ¿tienen un dolor permanente o están con medicamentos que hacen que él no tenga dolor? Y es probable que esté medicado, pero tiene todo para que le duela. Tiene una fractura, tiene mucho líquido dentro de la rodilla, dentro del hueso, tiene tejidos rotos, a eso produce dolor. La rodilla está muy distendida con líquido dentro, a eso produce dolor. Y es muy probable que esté medicado con el dolor a causa de eso. Claro. Sí, Fabio. Doctor, si es que se da el caso que sea una buena noticia para darle y no haya compromiso de rotura de ligamentos, ¿eso estamos hablando de una situación menor en cuanto a meses, en cuanto a tiempo, si no hay rotura? No tanto, porque la lesión de ligamento cruzado posterior, cuando se trata sin cirugía, que puede ocurrir, no es tan raro que un ligamento cruzado posterior, cuando es una lesión única, se trate sin operar. Cuando se asocia a otras lesiones, siempre se opera. Pero en el caso de que fuera una lesión única, lleva un periodo de rehabilitación también largo, que suele ser más de seis meses y alrededor de un año. Bueno, yo creo que, doctor, hemos hecho todo tipo de preguntas, ¿verdad? Uno lamenta mucho lo de Derlis, pero vos hablabas de que en su primera operación él tuvo una fortaleza muy importante, que eso es clave, ¿verdad, doctor? Que el jugador no se desanime, que el jugador haga realmente su recuperación como corresponde. ¿Verdad que esos son factores claves psicológicos, no sé, hasta si temas espirituales, ¿verdad? De que él tenga mucha fe. Yo siempre le digo a los pacientes que la parte más fácil es la cirugía, ¿verdad? Que es un evento relativamente corto y después viene un periodo de entre seis meses y un año que queda en manos del atleta y es un rehabilitador ponerle condiciones de tiempo largo, aburrido, cansador y que es donde el profesional se distingue, ¿verdad? Entonces yo creo que Derlis, conociéndolo, yo creo que no va a tener el problema para recuperarse. Porque tu experiencia es buena, doctor, con los re-operados, por llamarlo de alguna manera. ¿Vos le operaste a Antonio Barreiro también? Sí, yo tuve una seguidilla, inclusive aproveché para contarte, cuando yo operé a Derlis, en ese mismo mes había operado a otros tres atletas de los Límpia. Todo el mismo mes de octubre fue una coincidencia. En ese mismo mes operó, por ejemplo, Huito Fernández, Ergas, otro chico que era de la izquierda, no recuerdo. Eran todos el plantel principal de los Límpia, eso fue todo el mismo mes. Inclusive, en ese mismo mes, en ese periodo, estuvimos hablando con el equipo médico de los Límpia a ver si es que había algún motivo en especial para que estos atletas de los Límpia se estén rompiendo los ligamentos. Ahora, no encontramos ningún factor predisponente en común, pero fue una coincidencia. Y sí, realmente la experiencia de re-operaciones es un poco variable, porque depende de qué es lo que se rompió, si es que tiene un buen tejido óseo para volver a implantar el injerto, si es que tiene buena musculatura, hay unas cosas. Las lesiones asociadas sobre todo las rupturas son muy importantes de descartar. Doctor, te hago una consulta, y acá vamos a prescindir de la cancha limpia, porque no quiero generar polémica. Pero donde yo me voy me preguntan, ¿Será que los campos de fútbol de nuestro país, ya a nivel general me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí. No son dificultad, o son justamente uno de los elementos que hacen que se produzcan estas lesiones. Pero, y yo me pongo a pensar nomás por lógica, antes teníamos estadios en peores condiciones, campos de fútbol en peores condiciones, y no se tenía este tipo de lesiones. Hay otra persona que me dice, no, ¿sabes que el botín que están usando los jugadores, el tapón, ese es el problema? Me dice otro, no, es una cosa, es un infortunio, es una mala suerte. Pero, ¿viste que son dos jugadores en un mismo partido que se lesionan, verdad? Y ya estamos hablando de, la otra vez pasamos la lista de los jugadores de libertad, y algunos replicaron lesión. Entonces, te llevan a esa pregunta, ¿por qué se están lesionando de esta manera los jugadores en nuestro país? Y mira, Bruno, eso es algo que ya se estudió. Tal vez sí, el tipo de césped que se usa puede ser un factor predisponente. Tiene mucho que ver la preparación física, tiene que ver, el campo de juego sí puede ser factor. Los zapatos, no tanto, no se pudo demostrar todavía que la forma del taco del zapato haya aumentado el número de casos de lesiones, porque en Europa también usan los mismos zapatos, y entonces deberíamos estar viendo también una epidemia de lesiones de ese tipo, o sea, los zapatos que usan aquí son los mismos que usan en Europa, ¿verdad? Otra cosa que tiene que ver con por qué hay tantas lesiones, yo creo que tiene que ver con que ahora se diagnostica más. Tal vez nuestros jugadores de fútbol en los años 80 tenían lesiones de ligamento que no se trataban, o no se diagnosticaban, o no había tratamiento estandarizado para este tipo de lesiones, entonces en realidad no es que no había lesiones, sino que eran lesiones que no se conocían o no se trataban. Entonces, este tipo de lesiones siempre ocurrieron. Hay otra cosa que tal vez podría influenciar es la intensidad de los partidos, que eso sí, si uno ve las imágenes de años anteriores, décadas anteriores a ahora, la intensidad de los partidos cambió rotundamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, el campo de fútbol puede ser uno de los motivos, doctor. Mirá que es muy importante lo que estás diciendo, y más con tu conocimiento a cabalidad de este tipo de situaciones. Bueno, entonces... El campo me refiero no solamente al fútbol, a cualquier tipo de deporte que implique aterrizar, ¿verdad? Lo mismo puede ocurrir en un equipo de volei, si es que el piso no es adecuado, o en Racky, si el piso no es adecuado, ¿verdad? Pero sí, sí, tiene que ver. ¿Qué pensás del césped sintético? Y el césped sintético también produce lesiones, también produce lesiones del ligamento cruzado. A nivel amateur sí que es impresionante la cantidad de jugadores amateur de fútbol social que se lastiman los ligamentos en campo sintético. Por eso es que no es solamente culpar al césped por el tipo de césped que está implantado en la cancha, sino que tiene que ver con otras cosas también, ¿verdad? Pero el campo sintético no es excluyente de lesiones. Ah, claro. A ese nivel pues ya estamos hablando de la perra, ¿verdad, doctor? Sí, sí, exacto. Pero estos son atletas de alta competencia, ¿verdad? Pero sin embargo es como que mañana yo me vaya con 20 kilos encima a querer hacer un giro. No, me puedo lesionar muy mal, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los muchachos, ¿verdad? Que se transforman cuando entran a la cancha ahí. Pero en fin, está bien. Sí, Dani. Saludarle al doctor y preguntarle, cuando vos mencionas el tema del campo, y creo que bien lo aclaraste que más que el material, también esto es si está parejo o no, ¿verdad? Porque yo creo que, porque vos hablabas de casi una especie de hiper extensión que se produce, especialmente en este tipo de, o sea, si es más importante el material o si está parejo. Te puedo interrumpir ahí brevemente, para agregar nomás, abrir paréntesis, Dani. En nuestras canchas, doctor, estamos viendo nosotros in situ, la mayoría de las canchas colocan la famosa arena lavada, la arena blanca, para cubrir ciertos sectores donde están releados los campos de fútbol. Perdón, Dani. No, no, claro, por eso, o sea, si, hasta podría ser más importante que todo esté parejo, o si no se genera, se puede generar este efecto, no voy solamente a la elección de Derli o la de Hugo Martínez, de ese tipo cuando vos estás oscura y estás bajando tipo una escalera y vos crees que hay uno más y no, y, o sea, y si algo de eso también... Y aterriza mal. Claro, si algo de eso también se produce en esta altísima competencia cuando los muchachos tienen otra velocidad y otra intensidad, doctor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso me refería yo que no solamente en el fútbol, cualquier tipo de campo de juego debe ser regular, ¿verdad? Sí, sin duda. Y el cargado de arena y el regado que se hace en forma sistemática, sí, puede ser factores predisponentes, sobre todo si el piso no es regular, ¿verdad? Perfectísimo. Doctor, realmente agradecemos muchísimo tu tiempo, tus explicaciones y es un placer charlar con un gran profesional como lo sos. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias por la llamada. Gracias, doctor. Carlos Frutos Porro. Escucharon ustedes su currículum, ¿verdad? Operó a muchísimos jugadores ya, inclusive de manera simultánea. A Derli González, después le tocó al demonio Vareiro, después le tocó Ergas. Ergas y Hugo Fernández. Y Hugo Fernández, o sea, es un especialista. No estamos hablando con cualquiera. Y para no cargar, no me estoy acordando en qué partido lo del demonio, pero para no cargar a una cancha. La vez pasé, Ergas se lesiona al Defensor en un Clásico, Hugo Fernández se lesiona en Florencio Varela, en la cancha de Defensa Justicia. ¿Saúl Calcedo? Y Derli creo que se había lesionado contra San Lorenzo, no sé si fue en algún terrafoguelo. Demonio Selección. Demonio Selección. Pero ¿dónde fue lo de demonio? ¿En Chile? ¿Visitando? Sí, saltando. Saltando. Y Saúl Calcedo en Defensor del Chaco que él cruza. Sí, sí. Ahí sí, sí. El Día de Olimpia Libertad. Claro, Robert Morales se rompe en Ciudad del Este. O sea, yo voy nomás por eso. O sea, para no satanizar. Es que no hay un escenario que levante la... Pero lo que... Nadie se lesionó de eso. Ya sé, pero lo que yo te digo es que acá están colocando esas arenas blancas que es movediza. ¿La cancha en la nueva olla ya ocurrió? Yo creo que Dionisio Pérez... En la vieja. En la nueva. Ya era en la nueva. Yo dices, espérez, ¿te habrá que solo cerca de la lateral? Es más, él vuelve y juega unos minutos más. Otro que sin mano recuerdo ser lesionó en la cancha Olimpia fue Chiquito Jiménez que fue gravísimo. Bandeja Norte. No, no, no. Fue en Ciudad del Este. ¿Ciudad del Este fue? Sí, ese partido de la lluvia. ¿De la lluvia? De los dos días. ¿Jugando él por Olimpia? Claro, claro. ¿En Ciudad del Este fue? Sí, sí, sí. Esa fue terrible. Hay uno que se lesionó en la bandeja Norte para uno se había lesionado muy mal. Estamos hablando del ligamento cruzado. Estamos hablando de lesiones solo. No estamos hablando de un cruce, no sé, era para Roja. Yo a Saúl Salsedo lo tengo de mención del Chaco. Está bien. Poppy Muñoz se rompe pero con un choque. ¿Con los jugadores guaraní? Claro. ¿Con Ortigosa puede ser? Sí, puede ser. Y eso produce... ¿En la olla? En la olla. Yo voy al tema del jugador que solo, o sea, tipo lo que ocurrió con Derlis, con... Mirá que hasta lo de Robert Morales hay un cruce con Incapié, lo de Hugo Martínez Quirá, sí o no, hay un cruce con Fernando Cardoso pero yo voy a esas lesiones porque, sí, el propio experto dice algo tiene que ver el terreno pero no es que haya un campo que le esté sacando ventaja para decir mirá que el 80% se lesionó en tal estadio. Julio Cáceres solito como dicen acá en un defensor del Chaco. Juano Prolimpia 2012. Algún día tendremos que hacer un programa pero tiene que ser televisivo porque es muy difícil. Claro, porque vos le decís tibia a alguien y no sabes qué es la tibia. La tibia es el hueso grande, ¿verdad? Que está entre la rodilla y el pie, ¿verdad? En el medio mismo, ¿verdad? Y después vos tenés la famosa galleta atrás. ¿Se entiende, verdad? El hueso del medio. Esa es la tibia. Después, por ejemplo, voy a preguntar cuál es el peroné porque te dicen lesión de tibia y peroné. Después te hablan ligamentos cruzados. ¿Dónde está la zona ligamentaria? O sea, ¿dónde están los ligamentos? Después te dicen meniscos cruzados. No, meniscos le dicen, ¿verdad? Meniscos. ¿Dónde están los meniscos? Que es la menor de todas las operaciones la más benévola. La más jodida es de tibia y peroné y ligamentos. ¿Vos podés jugar con los meniscos cruzados? Con los meniscos rotos podés jugar. Hubo jugadores que jugaron con los meniscos rotos. Lo que nos puede hacer es fichar por otro club. Beltrán, por ejemplo, jugó acá con Cerro con los meniscos rotos, el memo. Se fue Argentino Junior y no lo ficharon porque tenían los meniscos rotos. Peque Benítez jugó en Luqueño con los ligamentos rotos. Partido Olimpia Luqueño todo el partido le pegó pateado y después se descubrió que tenían los ligamentos rotos. Él ya tuvo la rotura. Me gustó lo que te dijo porque yo sin saber pensé lo mismo. Dos en una pierna son peores que una en cada pierna. Claro, porque sabes qué pasa en el médico ahí. Es como el mismo ¿sabes por qué eso del Federico? Pasa también cuando te hacen la cirugía del corazón. Por eso él habló de cómo se llama ligamentos cadavéricos. Eso es como la donación de sangre. Eso tienen ellos No el ligamento el tendón Lo otro lo que ellos injertan Injertan Sí, el injerto hacen del tejido muscular El tejido muscular Bueno, el tejido muscular ese tejido muscular es como un banco de sangre se tienen tejidos pero es una reserva Claro, al operarte una rodilla vos ya no tenés más esa reserva Vos ya no tenés esa reserva pero lo ideal sería que sea la otra pierna porque ahí sí tenés o si no tenés que recurrir tenés que recurrir a la donación De verdad y pasa con el corazón por ejemplo cuando viste que a vos te operan del corazón ¿verdad? Y si vos tenés todas las arterias ya taponás tus tejidos ellos te sacan de la zona por ejemplo de las piernas te sacan el las venas te sacan y te ponen en el corazón imagínate lo que te estoy diciendo o sea utilizan tu propio tejido muscular para hacer la reimplantación ¿se entiende? Sí, sí, sí Estamos aplicando bien No, por eso quedó bien el tema de la pierna con cómo es más complejo en una misma pierna que en las dos ¿Y lo de Derlis en este caso es la misma pierna? Lo de Derlis no No, es la misma pierna Entonces es una ventaja el de Huguito sí es la misma pierna Pero la de Derlis se está hablando de un eventual compromiso óseo Claro, rotura del hueso que sería la tibia en este caso Claro, él dijo que cuando yo le pregunté dijo que no era frecuente que no no una muy común ¿Y cómo le explicamos cuál es cuál es la peroné por ejemplo de tibia y peroné ¿Cuál es la tibia y aplique? ¿Peroné dónde es? Y está prácticamente ya al lado un poco más abajo entre la En frente, ¿verdad? Cerca del tobillo Entre el pie y sí, a la altura del tobillo pero no pero en frente La parte frontal viene donde los jugadores se ponen la canillera Ahí está la tibia y el peroné Y ahí protegen tibia y peroné tibia ¿verdad? El hueso y peroné acá Sí Sería este Sí En la radio pero no nos ven que ese es un problema Bueno, ¿y dónde dónde están los ligamentos? Ligamento cruzado cuando dice ¿Dónde es ligamento cruzado? ¿Por qué no le preguntamos al doctor? Yo le pregunto a Fabio Acá me dice que el lunes una chica de cerro se rompió el ligamento en la cancha de limpiar Ah, miren Epa Sí ¿Ligamento cruzado dónde, muchachos? Es que una gráfica La rodilla pues tiene cada uno conoce su cuerpo ¿verdad? Sí Ligamento cruzado Está el ligamento interno que es más chiquito El cruzado es es como un cordón atado No, no en radio te hay que explicar Federico no en la televisión Un cordón atado No, no pero en la rodilla ¿Dónde? ¿Qué parte? Más en el centro de la rodilla donde une la rodilla Después está el ligamento colateral que como dice lateral más es lateral Pero digamos que es el Sería en el medio de la rodilla Es el elemento que ¿Eh? Es el elemento que une ¿Ves? Ah Está en el centro El que une tu muslo con la rodilla No, no, no ¿Viste la más abajo? La rodilla tiene su A ver Ah, no, no, no Acá me dice mi señor Pues mi señor se rompió el peroné En diciembre Y es un poco hacia el costado Parte baja pero hacia el costado Porque la tibia está La tibia y el peroné están ahí Claro No, en lo de abajo del tobillo La tibia y el peroné son dos huesos El peroné está más al costado La tibia más al medio Y un hueso más Más grande La tibia más sostén y el peroné está al lado La tibia es larga y el peroné O eso del costado Eh, no Baja también Baja también Baja también Baja también Sí, sí, sí Tiene el mismo sentido Por eso cuando rompe La tibia y el peroné Se rompen los dos huesos Tiene el mismo sentido Es como un tronco Ahí estamos con la gráfica Muchachos Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bien, bien, bien A ver, espera Tu señora tiene experiencia entonces Federico Sí, sí Pero como nosotros somos felicidad deportiva Andá, J. Cuadro Bueno, sabemos Estamos aplicando ¿Verdad cómo podemos? Eh, Ariel sacó su gráfica acá Chuna está mirando Esperá Eh, ligamento Ligamento cruzado ¿Dónde es? La rodilla Ahí está claro Ahí atrás, mira Ahí atrás, mira Ahí está como te dije El tema de Cómo está La cruz Uh, mirá el desgarramiento Del ligamento Bueno, pero no No explicamos todavía En radio Pero Tuviste un médico 15 minutos Y yo me pedí Que nos explique Esa parte Nosotros Pero 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 ¿En qué Aportaría Es lo mismo Que digamos Conocer Dani Porque nosotros Hablamos Siempre decimos Eh, ligamento cruzado Tibia y peroné Menijo Otra cosa Pero El que está Escuchando la radio No sabe de qué Estamos hablando A lo mejor En un gran porcentaje Acá también Estábamos Acá No, será Este, será Estábamos La misma Por ejemplo Yo te digo Eh, se Tiene un golpe En el posterior El posterior Yo fácilmente Te voy a decir El muslo El cuarto Para que vos Me entiendas Es acá arriba El Atrás Atrás Sí, claro Atrás Atrás De tu cuarto Acá Tu nalga Abajo Para que se entienda Porque hay que Graficar En la radio Pantorrilla Es cuando vos Tenés el pinchado Pantorrilla La que está Detrás De la tibia Peroné Porque está claro La tibia Peroné Baja así Ahí lo que implica Bien por ejemplo Una rotura parcial Como es Y una completa La parcial Es mucho más Arreglable El tema Yo lo único Que no sé Me parece Que sin ser Médico Sabemos La diferencia Entre Ligamento lateral Ligamento cruzado A ver Atención Ariel Entonces Para quedar bien El tema Del posterior Es Ese famoso Cuando vos Corre Y te agarras La parte De atrás Así De tu De tu cuarto Pero atrás ¿Verdad? Atrás Agarras Y ese Ese duele Demasiado Ese Ese es mortal A mi ya me agarró Una vez El Peroné Me enviaron Al Peroné Baja Te voy a describir Más fácilmente Ahora que me mostré El Peroné ¿Sabes dónde está? Está pegado Al codito Al huesito De tu De tu canilla Al lado de tu canilla Sí, sí, sí Ahí está Que une con La tibia Exactamente ¿Se entendió ahora? Bueno Ariel Nos va a aplicar Señores Atención Así aprendemos Todo Pero en serio Porque Acá hablamos así Vigamentos Estas cosas Esto Y la gente No sabe lo mejor Siempre Y cuando te agarras Enfrente Acá en tu Muslo ¿Cómo es? A veces le llaman Paralítica La parte anterior Antes le decían Paralítica La parte anterior La parte anterior Cuando te agarras El muslo Le agarran la parte anterior Claro Es mucho más Común Le agarran la parte posterior ¿Verdad? Todos casi le agarran La parte posterior Es una sobrecarga ¿Verdad? Sí La parte anterior Exacto Una sobrecarga muscular Atrás Es más factible Una rotura Lo que le dicen La mordida Esa Pinchazo Es más factible Atrás Bueno Espera Fabio Vamos a tratar Vamos a escucharle Con paciencia Ligamento cruzado Anterior El término Nos dice Un médico De un club Ligamento cruzado Anterior O sea No es ligamentos Se entiende Es ligamento cruzado El singular Ligamento cruzado Está bien Gracias señor Bueno Voy a tratar De graficar De ilustrar A los oyentes Pero sujeto A la corrección De un galeno Que eventualmente Estuviera escuchando La radio Claro Porque yo no soy médico En cristiano Como vos decís Y a mi Entender Como prórrogo A tu exposición ¿Verdad? Me dice el amigo Kiko Olmedo Que él juega Fútbol Todos los sábados Tiene rotura Del menisco De los dos lados Ligamento A la izquierda Igual juego Me dice No sienta a jugar Pero al terminar Mucho hielo Por eso se dio Lo del Peque Benito Aquella vez Por ejemplo Matías Lejano También salió Pero Matías Lejano Que se operó Del ligamento cruzado También Duele mucho Bueno Comienzo con mi ilustración A ver Quiero paciencia Porque aclaro perfectamente Que no estudie Ninguna rama De la medicina A mi modo de entender A mi manera de entender La rodilla Tiene dos partes ¿Verdad? De unión Y el ligamento Cruzado anterior Por ejemplo En el centro Tenemos dos ligamentos Uno encima de otro Que conecta Digamos Es una suerte De vínculo Entre las dos partes De la rodilla Por eso Uno se llama Ligamento cruzado Anterior Y posterior El que está El que está atrás Se cruzan Se cruzan Uno está atrás Uno arriba Y en los costados Tenemos Ligamento Colateral Que está en la parte Lateral de la rodilla Y en el otro lado También Tenemos lo que se llama Ligamento colateral Medial Pero ligamento colateral Serían cuatro Serían cuatro entonces Dos en los costados Y dos que se cruzan En el centro Creo que Expliqué De alguna manera Al que escucha Algo va a entender ¿Verdad? O no Federico Muy básico Pensé que iba a ser más Federico Pero no puede hablar Con Léxico Médico No Pero el término Posición Pensé que Es un poquito más amplia Si ponen un cuadro Son dos renglones Pero no hay nada Que no hayamos escuchado Ah está bien Dale Cambiamos Cambiamos de equipo ¿Está bien Quique? Vamos saliendo bien Pero el tema Federico Que es mejor ser Lo más simple posible No 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 está claro Está claro Pero yo creo que Esa parte sabemos Un poco todo Es que así Federico Yo tengo una que es Grafica Te voy a mostrar Que grafica Pero muy bien Ya estamos totalmente En radio Y ahora que Hace rato Por lo menos Estábamos con la gente Miramos Seba Es muy fácil Creo que lo que tenemos Acá me envía Mabel La lectura de tu oposición No entendí No entendí Un pito de oposición Pero Pero vos Pero vos leíste algo Que estaba acompañado Un gráfico Por eso Es tan corta No 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 Pero Es lo más simple Y básico Lo que tenemos que definir Ya sé Ya sé Pero ahora es diferente Pero Nosotros vimos Sin el gráfico Y no Realmente No parecía No 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 Yo creo que es momento Para que Sabes cuando tu parrilla Está de fiesta Cuando está llena De chorizos Oche Botifarritas Besitos Coricin picantes Morcillas Y minimorsis Parrilleros Coricin picantes Chorizos de viena Parrillero Casero Caracol Y todos los embutidos Oche Para todos los gustos Son riquísimos Productos Oche El gusto Es nuestro En gas Corona Además de Facilitarte las cosas Pensamos en tu seguridad Y en tu comodidad Por eso Llevamos tus garrafas Hasta la puerta de tu casa Hace tus pedidos Todos los días Llamando al 021-238-60-06 0800-11-66-66 O al asterisco Gas Asterisco 427 También puedes hacerlo Ingresando a la web Triple W.corona.com.py Y completando los datos De tu pedido Gas Corona Seguridad en la que Puedes confiar Ahora también En limpio De vuelta Clases Con los precios Bajos Del cacique Camisas Pantalones Polleras Jumper Mocasines Guillerminas Mochilas Útiles escolares En general Con precios De calificación Cinco Felicitado En Luque Yaregua El cacique Si te conviene Muy pronto En Itagua La mejor calidad Y el mejor precio Encontralo En Guaira Pisos Contamos con toda Una amplia gama De productos Como Porcelanatos Piso Cerámico Juegos de baño Griferías Accesorios Y más Para más información Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py Pásate ya Salud protegida Y obtener beneficios Inmediatos Que ningún otro seguro Te va a ofrecer Reconocemos tu antigüedad 10% De descuento En todas las cuotas Cobertura odontológica Extendida Sin cuestionario Médico Sin tasa Descripción Cobertura A nivel nacional Comunicata Al 021 319 0000 Y pasate ya Bueno No cerró muy bien Ni para la mesa Ni para la gente Que está escuchando La radio Afuera No se ha decidido Ariel Pero yo El esmero Se reconoce El esmero Pero yo Pero yo Trate de ser Lo más simple Posible Para que el radio Escucha Pueda entenderlo Bueno Egar Por favor Si querés dinero Al instante Y en efectivo Vení a Casa Rosada Tenemos cuatro locales Para brindarte la solución Que más te conviene Más dinero Más beneficios Compra Venta de nuevos Y usados Sede central Sucursal San Lorenzo Sucursal 4 Mojones Y Sucursal Mariano Roca Alonso Casa Rosada Call Center 021 421 566 Casa Rosada 100 años Sirviendo a la familia Habilitamos una nueva Sucursal de Pollos Don Juan En Cambureta Apostando al crecimiento De la industria nacional Y brindando nuevos Puestos de trabajo Para llegar a la mesa De muchos hogares Visítanos en Arroyo Buena Ruta 6 Kilómetro 12 Y disfrutad De una experiencia De compra única Apoyo Don Juan Para todos los gustos Proba el nuevo Rexona Men Sentite fresco Y seco al instante Con su máxima protección De 72 horas Contra el sudor Y el mal olor La pasión te mueve Rexona Te protege Cuando necesitas Apagar con urgencia El ardor Que produce La acidez estomacal Conta con Omeprasec Rápido Confiable Y accesible Para las molestias estomacales Encontralos En las principales farmacias En sus dos presentaciones De 7 y 28 cápsulas Omeprasec Es tu alivio inmediato Lo mejor es De Quimfa De venta libre En farmacias Si los síntomas Persisten Consulta a su médico Estar cerca De tus clientes Y ofrecerles La mejor conexión En tu negocio Es lo que impulsa Tu crecimiento Por eso Elegir la conectividad De Tigo Business Con la mejor cobertura Para tu empresa Te conviene mucho más Con atención Especializada Todos los días Del año Y el resbaldo Del mejor equipo Tigo Business Conexiones Que impulsan Bueno Estamos en el medio De Paraguay Chile Sorteo La avenida La selección Argentina La fecha Hay muchas cosas Pero estamos en el medio Justo Por eso Es difícil Menterte Ayer hubo Disturio en Encarnación Por el tema De las entradas Llegaron a ver Los videos Que envió La gente De Encarnación Hasta hubo escena Pujilato ahí Fuerte Sonaban las bombas Todo parecía Ir en armonía Federico Porque hasta Había el famoso El centro cívico Compras en autos O sea Uno sin bajarse El vehículo Podía acceder A las compras Estaba todo muy lindo Hasta que se descompuso Por el camino Porque la gente Quiere estar Y de hecho Estamos hablando Una vez más De un estadio Que va a estar lleno Así como están las cosas Para Ya se superaron Más de 12.000 entradas Vendidas A esta zona Me imagino Que eso ya Se ha superado Ampliamente Para Lo que va a significar Este partido Que Para Olimpia Es demasiado Para los Amelianos también Pero por sobre todo Destacar lo que ha hecho La gente de Ameliano Para activar Todo esto Con la gente De un banco Y poder Por supuesto También ayudar Esta Organización Ustedes hablaron Con Melgar y Jodaní Vamos a ir a Johnny Ya enseguida Esta es diferente A la que llevó A los partidos anteriores Si diferente Totalmente diferente Por eso ven en otro lugar En la entrada Y al ser el sponsor Del equipo De un banco Que tiene justamente Su plaza fuerte Allí en Encarnación Todo lo recabado Van a ir a O sea Todo lo recabado Irá a dos instituciones Benéficas Por eso Hay un sector Creo que De padrinos Algo así Que cuesta 250.000 guaraníes Pit padrino Le llaman Entonces O sea Ameliano lo que hace es Nos decía Melgarejo Recibe un dinero Que ellos creen Hubieran recaudado Si es que se quedaban Acá en Asunción Y tampoco es Un fin Totalmente de lucro Porque Si fuese solamente Por eso Capaz Iban a Ciudad del Este Que tiene una capacidad Mayor Y Ameliano ya tiene Experiencia Porque Si no me falla La memoria Su primera Experiencia Esto de llevar A un grande Al interior Fue a Cerro El año pasado Y Fabio se acuerda Que cerramos La nota Diciéndole Bueno Vas a alentar Para que gane Olimpio Porque va a generar Un entusiasmo Y dijo Si Vamos a hacer eso Y vamos a esperar Que ganemos Ese sábado Y pasaran las dos cosas Las dos cosas Y que Para bien es para Ameliano Que irá también A un lugar Que le trae buenos recuerdos Porque allí ganó La copa Paraguay Exactamente Edgar Y ya saludamos A Johnny González Más servicios Oficiales Más repuestos Y más valor De reventa Escribinos al Whatsapp 0 976 10 10 10 Elegí el camino Correcto Elegí Kenton Kenton Chacomer Respaldo Total La vuelta El cole es mejor Con SolarBanco 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 te ofrece Préstamos personales Para que a tus chicos No les falte nada Para vivir el mejor año escolar Además Por cada préstamo Desembolsado Te regala una mochila También pueden monitorear Su estado de cuenta Y de préstamos Descargando la aplicación Solar 24 horas La promo tiene vigencia Hasta agotar stock Más información Al 218 8000 O al asterisco 76 527 Ingresando A www.solar.com.py El desgaste mayor Del motor De tus vehículos En el momento Del arranque Y calentamiento En Castrol Por eso Y para cuidar Tu vehículo Y tu inversión Creamos Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que están adheridas Al motor Protegiéndolo Por mucho más tiempo Castrol Magnatec Está en los mejores Lubricentros Del país Castrol Magnatec Un aceite inteligente Y anda tranquilo Castrol Magnatec En Paraguay Pirelli Es el centro Del eumático El centro De servicios Más importante Del país Estamos en Asunción Mariano Roque Alonso Ñembo Encarnación Ciudades del Este Coronel Oviedo Y Santa Rita Centro del eumático El centro de servicios Más importante Del país Cuando llegas A una estación De servicios Que buscas Calidad de combustible Limpieza Buena tensión O algo para recargar Las pilas En las estaciones De servicios Susa y Posta Sabemos lo que El cliente necesita Estamos en los principales Puntos del país Y lo ayudamos A recorrerlo Cargue potencia Cargue fuerza Cargue en estaciones De servicios Susa y Posta Cantidad de calidad Garantizada Un saludo para José Que nos cuenta Si es lo que se vio Más o menos En la imagen Por culpa de un revendedor Fue el moquete ayer Se vio al hombre Con la riñonera Y que estaba haciendo Estaba por ser linchado Más o menos Por un grupo de gente Y lo salvó la policía Pero dice que lo llevó La policía Adentro Me está contando aquí De encarnación Quedó preso El revendedor Johnny Federico Buen día Saludos para todos ¿Cómo estás Johnny? Bien, bien, bien Señor Mitad de semana Aguirre ya con una semana Para practicar más tranquila Más conocimiento El tema de la victoria Todo eso sin sacar el pesar Que debe seguir significando todavía La lesión de Derli González ¿Verdad? No se puede decir una semana Tranquila Una semana de armonía Porque se lesionó Tu mejor jugador Cualquier jugador Que se lesione de este tipo Afe Tampoco al grupo Pero Se trata de Derli ¿Pero qué va a prepararnos El técnico uruguayo Para el partido de encarnación? Federico Sí Totalmente de acuerdo Cuando un futbolista Se lesiona Siente todo el grupo Y más aún cuando es El capitán El segundo capitán Aquí Richard Es el capitán número uno Por lo que es La carrera de Richard Lo que significa también Para el grupo Richard Ortiz Pero inmediatamente Ya viene Derli Ascendencia sobre el grupo Ha ganado el campeonato Olimpia Con su nivel Que ha levantado muchísimo El campeonato Entonces Uno siente muchísimo Cuando se lesiona El futbolista más importante Podríamos decir Hasta Sin querer exagerar El futbolista más importante O el mejor jugador Del campeonato De nuestro fútbol Entonces Imagino Habrá quedado desconcertado El técnico Cuando sale Derli Pero Recuperar otra vez La memoria Goleadora Brian Montenegro Ya llegó a su primer gol De cabeza Facundo Obrera Me parece que Le puede dar un poco De tranquilidad Al técnico Y justamente le consultaba Si esta podría ser La dupla ofensiva En los próximos partidos Teniendo en cuenta La lesión de Derli Lo que significa también El nivel No tan convincente Que tuvo Manuel Romero En ese partido En ese partido Contra Libertas Y en el entro Casi frío Se tuvo que levantar De la banca Calentar un poquitito Después de ingresar Hacia el campo de juego Entonces me parece que Le podría llevar a Aguirre De elegir a esta dupla Bruera Brian Para lo que se ve El partido Ante el conjunto De Ameliano Y ver también El caso de Alejandro Silva El Federico Trabajó En la práctica Futbolística Del jueves Con un sistema Que iba a poner En el campo Diego Aguirre Utilizar Como enlace Alejandro Silva Dos delanteros Derlis En principio Era Derlis Bruera Termina jugando Derlis Brian Montenegro Pero iba a utilizar Tres volantes Por el medio Richard Marcos Gómez Fernando Cardoso Alejandro Silva Y los dos en punta Pero la lesión De Alejandro Silva En realidad Él Sintió una molestia Ese sábado Lo dejó fuera Inclusive De De los convocados Para este partido Y si Dependiendo Cómo está Me parece que Podría probar Esa línea de tres Con un volante Frente a esa línea Que sería Alejandro Silva Y los dos en puntas Que podrían ser O Brian con Manu Romero O en todo caso Brian con Facundo Para lo que será El partido En el canal Ellos van a viajar El viernes O sábado No, el viernes Claro El sábado El partido Sí, el viernes El viernes Seguramente Horario a confirmar En vuelo Así ya ha ocurrido Para el partido Contra el deportivo Trinviense El plantel Se ha ido aquí 10.45 Aproximadamente Llegó a las 12 El presidente Hizo la conferencia Aquella conferencia Con El anuncio De levantamiento De la sanción Del caso Arias Y también Anunciando Oficialmente El fichaje De Romaña Para que el partido Contra la trinviense Imagino va a ser Un cronograma Similar A ese día Que a encarnación De la vez pasada Va a tener Prontamente La revancha Si se da la victoria El público de Olimpia Porque aquella vez Terminó De mal humor Tanto se había hablado Que La última vez que fue Había sido En el año 2000 Y terminó Desencantado Me acuerdo El hincha de Olimpia Cuando Lo dio vuelta Al partido Trinviense Si Al punto Federico Que hubo Olimpistas Que pedía Que el presidente Vaya a pedir disculpas O que alguien Del plantel Vaya a pedir disculpas Al público Que en En ocho horas Había terminado Las catorce mil Boletas Que llenó El estadio Que se alentó En todo momento Que pedían Inclusive Hasta una Una situación Podríamos decir Fuera de lugar Que vayan a pedir disculpas Bueno Ahora tendrá La posibilidad De el hincha de Olimpia De ver A un equipo Que está en formación Porque esto hay que decir El técnico Está conociendo Su plantel Porque Volvió a decir En conferencia de prensa Voy conociendo Mi grupo Entonces El hincha de Olimpia Tiene que estar Un poco atento A lo que vaya a proponer Diego Aguirre En este partido Dos semanas de trabajo Porque él empezó a trabajar Ese lunes Con el grupo Ayer tuvo fecha libre Hoy retorna a las dieciocho A las tareas Y hay que decir También Federico Gastón Olvira No estará en este partido Y llegó a Montevideo Ya trabajó Con sus compañeros El titular Del arco De la Olimpia Así que Juan Espínola El ex arquero De Cerro de Franco El ex arquero De Nacional Últimamente En Rosario Central Y en Godoy Cruz Es el que va a atajar El próximo sábado Ante a mañana Bueno lindo Duelo también El hombre Tan cotizado Diego Aguirre Contra Humberto García ¿Verdad? Un técnico de perfil bajo Un técnico muy nuestro Que tiene tres victorias al hilo Ojo Y le ganó la Supercopa Y no solo eso Claro Y es de los partidos Que sabe planificar Sabe armar muy bien Así que Puede encontrarse De ahí El técnico de arriba De los 100 milis Y el otro lado Frotrándose la mano Humberto García Porque como dice Fabio Le encanta ese tipo Sí, no Humberto Sabe preparar estos partidos Digo con respecto A la decepción Que se llevó El hincha de Olimpia El tiempo atrás Johnny Treinta y dos equipos Participan en la Copa Libertadores Y gana un brasileño Bueno Están Los planteles Sí, sí, sí Cuando uno veía Esta mañana Cuánto En cuánto están valuados Los planteles Sí Yo creo que la novedad Sería así Si no hay otra vez Final brasileña Como en los últimos Tres años Tres años, ¿verdad? Porque en el 20 El de la pandemia Que se jugó en el Maracaná Palmeiras-Santo Una de las peores finales Esa es la que mereció Pasar River Sí, la que el Bar Le privó Después la otra Merecidísima brasileña Claro, claro Porque la de Boca Mineiro Pero creo que fue En cuartos de finales No, creo que fue en cuartos Pero la semifinal Que River juega en San Pablo Merecía pasar River Contra Palmeiras Habrá sido la U Claro, tres a cero Perdió el local Y allá tendría ganar Cuatro a cero Para nosotros Sin paraguayos Hasta cuartos de final Quizás tiene su encanto La copa en el sentido De ver todavía partidos Que pueden ser espectaculares Mejor teman otra vez Y después No me saca a nadie Cuartos de final No me saca a nadie Y sí Y semifinal Todo entre brasileños Prácticamente Es más Lo que recordaba Federico Ahora ha sido la última vez Que Un no brasileño Fue tan superior A un brasileño Ya en esa instancia Porque después La final del 21 Es La final de Montevideo Flamengo Palmeiras Que lo gana De Iverson Con aquel error Del volante de Flamengo Y la última Fue la de Flamengo Contra Atlético Paranaense Donde Se sabía que Vélez Era el combinado De piedra Vélez perdió Tras horas luego La ida Pero a diferencia De River Que se fue a ese partido También fue a perder Allá en Río Claro Fíjate que en esos dos años Como ya el representante Argentino Quedó tan devaluado En comparación A aquel River De Gallardo Mira que el mismo River de Michele También ya bajó Un poco la cotización Más allá que siempre Es un equipo Copero Pero Cuando yo ni decía Cuando vos le decía 32 equipos En la Libertadores Que gana Yo no sé O sea Yo creo que podemos expandir Porque Si no era por las llaves Por el sorteo Tranquilamente Iba a haber una semifinal Completamente brasileña Porque Allí llega Vélez Porque el cruce Hizo que no haya Ningún brasileño Porque Vélez elimina A Talleres Y a River Talleres había eliminado A Colón Claro Era todo un cruce Medio de Argentinos Por eso O sea Vos sabías que Iba a haber un cupo Que si o si Iba a ser no brasileño Pero no por una cuestión Deportiva Sino por una cuestión De llaves Como lo que ocurrió Ahora en la Champions Vos sabés que si o si Te va a llegar A la final Un equipo Que no es de los Poderosos En la actualidad Porque la tenía Inter Milan Benfica Y Napoli Y el sorteo es el que permite No claro Ni siquiera puede hacer eso Porque son 7 equipos brasileños Si son 7 de 8 No y por poner que Serían 8 o 5 ¿Cómo hacer para que No jueguen en la final? No por eso Sabes que digan Sabes que son 7 Bueno vamos a Agruparles todo En 2 grupos Y que se eliminen Solamente van a llegar 4 y los 4 Porque si no No hay forma Johnny de 32 equipos Planteles Está el número 1 Más Cotizado El número 2 El número 3 El número 4 El número 5 El número 6 A ver Federico ¿En qué puesto pensabas Que está Olimpia? Mira que estuve viendo Federico Y no pude ver Ningún equipo paraguayo Entre los primeros 10 Y vos sabés que Olimpia Está No están mal Los equipos paraguayos Olimpia está 11 Ah por eso No pude ver Porque pasaban Solamente hasta el puesto 10 Ah oíste El top 10 Exactamente El número 1 Es El Flamengo 161 millones de euros El número 2 Es El Palmeiras 133 millones Mineiro 119 El número 3 River Plate Aparece el cuarto 97 millones Quinto Corinthians 88 millones El sexto Boca 85 millones El séptimo Paranaense 76 millones El octavo Es Inter Octavo Fluminense 59 Inter Está Noveno 55 Racing Navellaneda Está décimo 42 11 Está Olimpia 26 millones 12 Cerro Porteño 24 millones Después ya viene el resto Libertad Está en el puesto 17 Con 18 Millones De euros Un estudio Que ha aparecido Esto es de aproximación Pero Están los jugadores Más cotizados De cada plantel Y los menos Y Olimpia Cerro también Delante de los uruguayos Colombianos Están bien Hablando un poquito De la inversión En el top 5 Federico Entre los 10 Monopolizan Brasileños Y Argentinos Inclusive un Argentino Que aparece en el cuarto River El único Argentino Por ejemplo Está debajo de los 100 millones El mejor Argentino El mejor Argentino River Debajo de los 100 millones Debajo de los 100 millones Y Racing Está décimo Con 40 y pico Racing tiene buen plantel Sí, sí, sí Armó bien 42 millones y algo Yo creo que esto es muy vendible Sí, sí Le digo a Tweety Verá La posición El 11, 12 Claro Y poner Y 17 Y 17 Por ejemplo Olimpia y Cero Están delante De Nacional de Montevideo Nacional de Medellín ¿Cuánto dijiste Que Olimpia cuesta? O sea, estamos hablando Del valor del plantel De jugadores Acá por ejemplo No, es el presupuesto No, no El valor del plantel Sumado a las cotizaciones De los jugadores ¿Verdad? Olimpia 26 millones 450 mil Figura como los jugadores Más caros Deli González Fernando Cardoso Y Saúl Salcedo Los más baratos Antolina Carás Otálvaro Y Pedro González Mientras que Cerro Porteño Tiene 24 millones 600 mil Euros Esto lo diluciona en Europa Por eso aparece en euros Hablar un poquito De la aproximación Seguramente no serán Cosas 170 millones Comparando con 26 y 24 ¿Verdad? Flamengo Flamengo A mí sabes quién 22 millones Gabigol Solo jugador Solo jugador A mí es que me sorprende A mí no me sorprende En esa lista Flamengo Ni Palmeiras Ni Corinthians Pero Atlético Paranaense Sí Porque Atlético Paranaense Hasta hace Que yo recuerde 10 años atrás Era un club Que no estaba Muchachos Era Vamos a hacer La final de América En el 2005 2005 Contra San Paulo Lo que pasa es que hace ya 20 años Ellos empezaron con el actual Presidente A trabajar a largo plazo Sí ¿No te acordás Del que hacer arena? O sea Ellos empezaron a hacer Cosas que en ese momento Los propios brasileños Dicen ¿Pero qué les pasa? Después por ejemplo Negociaron con el tema Del YouTube Y así fueron Y hoy El no es el sudamericano Sub-20 Víctor Roque Víctor Roque Y fíjense Como al trabajar De esa forma Como dice Dani Cotizan a sus jugadores Y es lo que le ubica En esa posición A Paranaense Principalmente Paranaense Por el trabajo que hacen Fíjate que tuvieron También su día de vuelta Con Fernandinho Que fue justamente Integrante de aquel equipo Vicecampeón de América Del 2005 Y jugó la vez pasada En la final del año pasado Pero un jugador ¿Y cuántos años Tiene Gabigol? Un jugador Vale más que Olimpia y Cerro Y Libertad Sí Más que Libertad Sí No, no Pero Federico 22 millones Cuesta Gabigol Y 11 millones Dijiste lo de Olimpia No 26 26 26 Ah 11 Igual El puesto de Olimpia Ah 12 El puesto de Cerro Y 17 El puesto de Libertad Tengo entendido Que esto lo hacen Con los números Que siempre decimos Que los números Son arbitrarios Al no tener un criterio Netamente deportivo De 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 esta página Hace poco Era cuestionado Te va a decir Es Robert Morales Pero te van a decir No, pero ¿Cómo repercute El tema de la lesión? Ahora, bueno Con la penosa noticia De Derli González ¿Verdad? Porque es baja Para la Copa Libertadores Pero Es Es una referencia Que se utiliza Y que creo que sirve Para Decir por un lado Repito El monopolio De los brasileños Y en el caso De Racing Decir Mira un poco Cómo se las arregló Muy bien Matías Rojas Por ejemplo Acá por ejemplo Me dice Alguien Saúl no vale Eso porque está lejos No, no Estamos hablando Del precio Claro Saúl cuánto costaba Tres millones ¿Quién va a comprar Esto se hizo también Antes del mundial Se hizo el mismo estudio Y era Francia Brasil Argentina Está la tercera Cuarta por ahí Y la otra vez La Francia Era una diferencia Enorme Leí que El El más Caro O sea El plantel más caro Es el del Manchester City Preguntaste Preguntaste Lo de Gabigol Tiene 26 años Actualmente Ah no, no Parece más viejo 26 años Tiene Gabigol Y las noches De Bueno Bueno Sí Hoy Miércoles Realiza tus compras A través de www.farmoliva.com.by O descarga la app Farmoliva Llam al 021-235-5000 Que los grandes descuentos De Farmoliva Van a donde estés Descuentos que llegan Hasta el 50% En productos para el cuidado De la salud De cuidado personal Vitaminas Suplementos Y mucho más No te pierdas Séntete mejor Con Farmoliva Necesitas enviar O recibir dinero Al exterior A través De MoneyGran Envía y recibí Dinero de todas Partes del mundo De forma segura Y rápida Y si tenés Una cuenta Con visión Te acreditan Directamente El monto Del giro Recibido A tu cuenta Para mayor Información Escribir al Whatsapp 021-414-3000 Atención A todos Llegó a Bristol La semana De televisores Aprovecha Y llévate hoy Tu televisor Con super precios De película En todas las marcas Y modelos Y sin entrega inicial TV Samsung Smart 43 pulgadas Full HD Ahora solo 18 cuotas De 199 mil Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país 12 con 31 y medio Tema Sábado ¿Verdad? ¿Súper sábado sería? Realmente súper sábado Porque juegan los dos grandes Olimpia Cerro Podemos contactar Con la gente De Radio Itapúa Wilson Porque ya Las entradas Y contactar con Johnny ¿Qué equipo prepara Olimpia? Lo de Cerro Que se presenta Después más tarde También el sábado Johnny no decía Que Ahí entró Johnny Perdón Sí señor Ah ¿Por qué lo tiene Así a Johnny? Y porque Le pregunté yo El tema De si sabía Dónde estaría Ubicado Olimpia Entre los planteles Más cotizados Y Johnny bien decía Que pudo leer Hasta el 10 Eso Johnny Por el tema De la famosa Suscripción Y eso No, no, no Es porque Fue un escrito En realidad Salió En Olé Federico No, no Yo vi en Olé Pero Viste que El tema La suscripción Que puede leer Una parte De la nota Exactamente Sí, después Ya te cierra No, no, no Eso fue porque Imagínate que Johnny no quiere Invitar Bocadito El día de su cumpleaños Fico Va a pagar No, no Yo tengo En ese aspecto Si En mi trabajo Tengo que cuidar Muchos aspectos Estar bien informado Siempre ¿Pero por qué No viste Hasta el 32? Porque en el tweet No apareció No, no, no No ingresé En el link Federico Ah, no Yo traigo En Olé Directamente Sí, sí, sí Hay que pagar eso Johnny Me parece interesante Sí Ariel está gozando Johnny Te cuento Sí, sí, sí Al lado Alguien me volvió A criticar De que por qué No colaboro Con los muchachos Y yo le planteé Le dije En tu cumpleaños Voy a pagar Pero en mi cumpleaños No voy a pagar ¿Cuál es el próximo cumpleaños ¿Cuál es el próximo cumpleaños? El mío El 25 de abril El 25 Bueno Que venga el señor Johnny A colaborar Para el cumpleaños No, no Pero todos tienen que colaborar No Yo te invito Johnny No te preocupes No, no, no Jamás, jamás, jamás Eh, Johnny La entrada me imagino Que ya se agotaron ¿Verdad? Porque ayer a la noche Sobraban 200 entradas Y Estamos hablando De mediodía Hoy no Eso ya está No Sí En poder de varios Revendedores ¿Cómo es que funciona Esto de la Eh Decía Vipadrino Vipadrino Sí Porque Van a ser beneficiadas Dos instituciones Para esta recaudación Que se va a tener En encarnación Todo fue iniciativa De Ameliano Con El banco Que tiene como sponsor Para trabajar de esta manera Y destinar todo esto A A dos entidades Que van a ser beneficiadas Con la recaudación Hay que decir Fabio Martín Que Ameliano No se asegura una plata Al que Ameliano Dice Bueno vamos a hacer Eh Vamos a beneficiar A alguien Y damos toda la plata No asegura Lo que iba a recaudar Y después El resto Sí Para Para beneficiar O sea, el gas es la beneficencia del banco El banco con... Hay una entidad, Federico Voy a consultar bien el nombre de la entidad No entiendo, Johnny Yo pensé, por lo que se estaba diciendo Es que toda la recaudación iba a ser para... Sí, es así la recaudación, sí Pero lo que dice Johnny Es que hay un monto que le da al banco a Meliano Pero no es un monto... Además se facilita porque es su sponsor Sí, entonces... Es como que le absorbe todos los gastos Aquí dice Néstor Beltrán que... No, pero ¿dónde está la ganancia? Bipadrino, el sector es exclusivo Estuvo Santi Peña, por ejemplo, ahí la otra vez Estuvo Tabarelli ¿Qué otro político estuvo también? Estuvo con Aliana Aliana, Nicanor, Nicanor también El Bipadrino, Nenecho Todos los espectables El que cuesta 250 mil Está debajo de la cabina Ahí en el estadio de Villalegre Oh, claro Vamos a ver si van ahora Después de ver el resultado Bueno, pero ¿dónde está? Porque, a ver Lo que quiero llegar es que No todas las veces vos le tenés a Olimpia Y lo podés llevar a Encarnación Con 11 mil... No, pusieron 14 mil Entradas a la venta Y con 14 mil entradas Vos hacés muy buena recaudación Sí O podías llevar a Ciudad del Este Y reventabas también ahí Claro ¿Verdad? Entonces, yo creo que el banco le dirá Bueno, esta misma recaudación te doy No sé ¿O cómo es? No, Melgarejo nos comentó que Le dieron el dinero que ellos Hubieran recaudado acá en Asunción O sea, si este partido se jugaba Está el presidente Emiliano A ver si nos explica él Presidente, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Bruno? Un placer Comenzar con el tío Saludos a todos Y que te acompañan A la hora Disculpen el ruido Motecola Que se les explico acá en el colegio No, no, está muy bien Que los chicos tienen salud Está espectacular Presidente ¿Cómo es el tema? Porque Le estaba diciendo acá a los compañeros Que No todas las veces vos jugás con Olimpia Ya vendieron las 14 mil entradas Esos a veces agotaron las entradas Muy rápidamente anoche Ya quedaban solamente 200 entradas Vipadrino Y O llevabas a Ciudad del Este Pero Pero lo que no entiendo Es porque Se puede mal entender Que toda la recaudación Es donada O cómo es el sistema Ustedes cómo son compensados Si se entiende la palabra Bueno, te explico Nosotros al principio Teníamos pensado llevar a Ciudad del Este Estaban muy avanzadas Las negociaciones Para llevar a Ciudad del Este Y después surgió De que Un directivo muy importante De un banco de plaza Contactó con nosotros Y nos explicó Lo que quería hacer Y las ganas que tenía De llevar el fuego En la encarnación Y a través de ese directivo Se dieron una serie De circunstancias Para el ameliano Ese banco de plaza Termina siendo oficial Del ameliano Se cierra este evento Por el cual el ameliano Recibe un monto de dinero Que Obviamente Es inferior A lo que podría haber Recaudado el Ciudad del Este Porque estamos hablando Que La encarnación Es para tanto De 14 mil personas Y Ciudad del Este Para 17 mil Era casi el doble De diferencia Y bueno Pero Para nosotros También sentíamos Ya era un monto Que nos satisfacía Y también Por lo que significaba Así El evento Y para el cual Se desarrollaba Y la donación Son para dos entes Oncológicos O sea Entiéndanse Dos sanatorios Clínicas Especialistas En enfermedades En cáncer ¿Verdad? Son Las caras visibles De este evento Son dos fundaciones Ellos se encargan De toda la logística De la organización Del evento De la venta De entrada De la seguridad De la conferencia De prensa Todo lo que tenga Inclusive De las cabinas De prensa Todos me encargan Las dos Pero Ellas dos Se encargan De sumarle A otras tres Son cinco En total Hoy día En encarnación Se está construyendo Un hospital Modelo Para pacientes Oncológicos Y también Ya existe Activando Actualmente En otro lugar Ya atendiendo A pacientes Oncológicos Así como Que no existe En Itapuá Es el único centro Asistencial Que existe Para tratar Ese tipo De enfermedades Y el cual Le viene muy bien A no solo A encarnación Sino A el departamento Y a la ciudad A los departamentos Aledaños ¿Verdad? Nos comentaban Que ya trataron A más de 400 Pacientes De lo que va Del año Y bueno Que esto Que van a recibir Hoy día Le va a servir Para Para poder Construir la obra Que están Que están Llevando a cabo ¿Verdad? Aquí nos preguntan Si es de apellido Ojeda Ojeda El señor del banco No ¿Querés que te dé El apellido? No, no Muy informativo No, no, no Pregunta gente De encarnación No, 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 no No, no Debería ser el señor Estínola No, no, porque Dice que el anterior Ya había Ojeda Que es del banco Continental también Que había organizado Héctor ¿Pudiste Hablar del tema Incentivo Que explotó la semana Pasada Que quedó en la nada? Casi Casi nada Férico Hablé al vuelo Con el capitán Él mejor En esa vida Pero bueno Nosotros estamos Más interesados En que En que se Se sepa realmente Lo que ocurrió Ahí ¿Verdad? Yo creo que Los órganos Encargados Ya Se habrán tomado Efecto Y también Si existe Una deuda También Entre uno Y otro Atleta Y haber Que hiciera La forma De 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 Partida Pero ni siquiera Ahí está Meliano Está muy bien Sí Realmente Repuntamos Igual La campaña Que veníamos Realizando Fue una campaña Muy interesante Porque Yo creo que Empatamos En la olla Empatamos En Rojoca Empatamos En Feliziano Cáceres También Sacamos Un empate Con Nacional Y después Se dieron Estos Estos El encuentro Que perdimos Fue contra Resistencia Que Tal vez Si es que De ahí hubiera Acción De ese resultado Diferente Estaríamos Hablando Ya también De otro Ubicación De la tabla Pero bueno Ahora se viene Un fictor Más que complicado Ahora viene Olimpia Después viene General Caballero De Mayorquín De Mayorquín Después viene Libertad Después viene Cerro Viene un fictor Complicado Que tenemos Que dar la talla Para seguir Manteniendo Esta ubicación Que tenemos Hoy día No me lo toquen Humberto García Presidente Te pido por favor Un crack No, no Que pierda En serio Te digo No mantenerle Ya hacerle Un contrato De cuatro años Un crack Te dices ¿Te cuenta Lo que hice Con el chico Torale? ¿Eh? ¿Te cuenta Lo que hice Con el chico Torale? Con el chico Richard Torale Lo trajo Otra vez De Carapé Y el goleador Lo que hice Última vez Y bueno Entonces ¿Él era el que no quería jugar Presidente? Sí Él era el que no quería Después vino Pero por algo Y sí Habrá De ella Algo Que los votos No veían en él Y bueno Entonces Me entero Que se van técnicos A mirar los partidos A Melian Y no No pues Presidente No Humberto García Nosotros somos Humbertistas Yo te aviso Vas a entrar En conflicto Con nosotros Si vuelves acá Si no No te digo Que Si pierdes los partidos O que se yo Como dice En la famosa frase Son hijos De los resultados Los técnicos ¿Verdad? Pero Pues yo no creo que No sé Tienen que perder Demasiado partido Para que los echen ¿Verdad? Para que los saquen No Vos sabés que Hay algo que Pocos saben Pero Humberto También es el coordinador General de las inferiores Él trabaja de forma directa Con el señor Don Llam Pero todas las inferiores Van de su mano ¿Verdad? O sea Humberto se encarga Desde la sub-14 Hasta la primera división ¿Verdad? Gracias presidente Éxito Un abrazo Muy amable Por favor A la hora Me sea muy gusto Gracias El presidente de Ameliano El señor Melgarejo Es joven en realidad El Héctor Melgarejo Sí Joven Presidente joven Bien, bien Está muy bien Ameliano Los miércoles Son de Farmacias Catedral Porque llegaron Los descuentos reales Con descuentos De hasta el 50% En todas las categorías Con todas las formas De pago Y en todas las sucursales Y si no Podéis pasar por una De nuestras sucursales Llámanos al 627-7000 O al WhatsApp 0982-927-610 También puedes ingresar A nuestra web En www.farmaciacatedral.com.py En Farmacias Catedral Desde 1905 Amamos cuidarte Cuando el fresquito Marca su presencia Al amanecero En cada puesta de sol Hierba mate Indecas La opción perfecta Para disfrutar De matecito Manzanilla Y anís Cuña guapo Siempre vive Y para los amantes Del desayuno Y la merienda El auténtico sabor Del cocido Quemado Hierba mate Indega El sabor Que dura más En esta vuelta Clases Los cuadernos Sabón Te acompañan Como cada año Arroba Cuadernos Sabón PY En Facebook E Instagram Hay premios Todas las semanas Abón La aventura De crecer Abón Calidad Que une generaciones 12 con 44 minutos Qué difícil Ha de ser Después Perdón Johnny Vos querés completar Tu informe Por favor Porque interrumpimos Después creo que Está Juama también Pero Quería decir nomás Qué difícil La vida de Messi Será Qué cosa de loco Hay gente Que te sale Con otro discurso Pero vamos a debatir Eso en un momento Un tema interesante Me parece Johnny Sí señor No Ya estábamos En la última etapa Bruno Del informe De decir Repetir Que Gastón Olvira Ya llegó Empezó a trabajar Con la selección De Uruguay Va a atacar Juan Espínola Lateral derecho El Tuku Sanazar El Sergio Talor También De a poco Se está metiendo Habría que ver Si ya es convocado Para este partido Mientras Los centrales Allí tengo una pequeña duda Si va a continuar Zárate O ingresa Barreto Romagna también De a poco Él ya jugó En categoría Reserva Él consultaba A una persona Si podría tener chance Estaría entre Zárate Y Barreto Para la zona central Y por el medio Por el centro izquierdo Tito Torres Después el medio campo Alejandro Silva Si está bien Va a jugar Marcos Gómez Junto a Fernando Cardoso Y dos delanteros Que podrían ser Brian Montenegro Con Facundo Gruera Para Medina Mediano El próximo sábado Bueno Muy bien Johnny Muy bien Johnny Viene tu mismo Fino ayer Con el tema De Danilo Santa Cruz Que no viene Olimpia se va a jugar Con los que tiene ¿Sabes verdad? Totalmente Si señor Porque Primero Bruno Va a venir un jugador Que no hizo Pre-temporada Con el grupo Ese es En primer lugar Y tiene que ser Alguien sumamente Que pueda Marcar la diferencia Entonces Al no existir En el mercado jugador Barato Que solamente Venga por el sueldo Entonces Darle oportunidad A Manuel Romero Darle oportunidad A Alan Wirk Que pueda jugar Como centro delantero Y otros jóvenes También De la cantera Y mayor participación A Guillermo Palla Mayor participación A Facundo Gruera A Brian Montenegro Para que De esa manera Este grupo Pueda encargar la Copa Libertadores Y el campeonato local Bueno Es cierto Lo que me cuenta aquí Solo para Javi Sánchez El nuevo fiscal general Es hincha de Ameliano Y jugó también en Ameliano Rolón Hombre De alta estatura Era Defensor central Hablando De los tradicionales De Ameliano Después Muchos ya sumaron Ahora con la campaña Hincha de otros clubes Pero Este era De De primera Línea Hincha de Ameliano Yendo un poco A lo que ayer Estábamos armando Nuestros equipos de Olimpia Vos sabes Bruno Que Johnny Está señalando Que Fue con buenos ojos Díaz Aguirre Tenerlo cerca Del área Silva Ya sea con dos puntas O con un solo puntas Pero Johnny Habla de la posibilidad Que juegue de enganche Con dos puntas ¿Verdad Johnny? Sí Con dos puntas Con Brian O con Bruera O tal vez Con Manuel Romero Para lo que será El sector ofensivo Con Alejandro Silva En buenas condiciones Recordemos Él se retira De la concentración Por una dolencia Que tuvo Producto De la enfermedad Del momento En este caso Hablamos de Chikungunya Johnny Yo te hago una pregunta Porque es el siguiente Tema de debate Y después vamos a ir a Juanma Tema de Cerro Borteño Si vos sos Messi ¿Verdad? Sí Y le cuento a la audiencia Lo que pasó Para el que a lo mejor No sabe Anoche fue una parrillada Que se llama Don Julio Que es una parrillada Muy conocida En Palermo Fue con su familia Lógicamente Ese lugar se llenó Hubo un alboroto Tal Más o menos Tipo obelisco Se fueron todos Los argentinos ahí Fue una locura Y le dijeron Mucho extranjero También Jóvenes extranjeros Porque es una zona Muy turística La parte de Palermo Claro Y quien no le conoce A Messi Sí, escucharon Se fueron Vi varios que estaban Hablando en inglés Pero viste que estaban Afuera Y con el video Con el celular El flash Y el pobre tipo Comiendo Verá Él estaba comiendo En un apartado Después le dice La gente de seguridad Salimos por atrás Y él dice Cuando se entera La gente que ahí Dice no, no Voy a saludar a la gente Y se la bancó Porque mirá Y le empujaron Ahí uno le tocó la cara Más o menos Le agarró de la cara Pero puso La mejor cara No, pero se sonrió No, y después ¿Sabes qué pasó también? Que cuando él Abandona ya el lugar Hay un auto Que lo sigue a Messi Y va al lado Al lado de la camioneta Hasta que Messi Baja el vidrio Y le saluda Iban filmando El otro auto Y se pusieron felices Porque Messi Le saludó Pero Messi Le saludó bien Y sonriente O sea Tuvo una paciencia Pero yo entiendo eso Porque A ver Campeón del mundo Pero yo te digo Nomás Vos te imaginas Lo que ha de ser Vivir la vida Porque este hombre Se va a Suiza Le conocen Se va a Noruega Le conocen Se va a Alaska Le conocen Se va a No sé Gibraltar Le conocen Se va a Nepal Y le conocen A Chipre Claro que A Chipre ¿Cómo en Chipre No le van a conocer a Messi? Entonces No puede Este hombre ¿Cómo hacer? Eso nomás Johnny ¿Qué pensás vos De esta gente? Sí Yo creo que El único ser humano En este En este Planeta Que no Le molestaría A Messi Soy yo Hay que dejarlo No, no Espera Espera ¿Cómo? ¿Cómo? Espera Explícate No, no Espera nada Johnny Espera Entra el arma Necesito recuperarme De esta frase El único que no le va a molestar A Messi Soy yo En el mundo Johnny Espérame un ratito Todo arranca con batería Esparta Ya sea en el frío O calor En la ciudad O en el campo Varta La batería líder de Europa Está en Paraguay Con tecnología Powerframe Para mayor duración 12, 18 y 24 meses De garantía Tu vehículo es baterías Varta Usa baterías Varta Varta Más banal seguros Sentí la confianza Pasate a personal Con el mega plan Ilimitado De 6 gigas Por 60 mil Guaraníes Para hablar Mensajear Y whatsappear Ilimitadamente Pedido 0, 971-100 mil Personal flow Conéctate conmigo Conéctate conmigo Conexión total Vení al Shopping Mariscal Y disfrutad de la mejor gastronomía Una variedad de locales comerciales Experiencias únicas que inspiran al corazón Shopping Mariscal En la cocina Vivimos tradiciones Vivimos momentos La magia se esconde en la cocina Y esa magia se sirve en la mesa Pechugón está en tu mesa desde siempre Por eso queremos regalarte Precios especiales En la compra de cubitos de pechuga y cuefe Y en las albóndigas condimentadas Búscalos en la sección de congelados De los supermercados y puntos de ventadería Pechugón A todos les gusta En Energy Carga energía que te hace ganar Vuelve la promo más imparables Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes En todos los combustibles Generás cupones para el sorteo de dos Toyota Hilux 4x4 2023 Acercate a una de las estaciones Energy participa Agárrate fuerte porque estamos más imparables Acá ya dice Vos y Chan nos saludan en la calle Dice alguien acá ¿Cómo? Yo siempre le saludo a todo el mundo Salvo que a veces yo ando acelerado Despistado No, no, no ¿Por qué yo le digo de... A lo mejor vos sos muy elitista Ariel igual somos Y pone dos corazoncitos de cerro A que ustedes son del pueblo Aprendan de Messi Ya dice otro cabrón Amigo aprende de Messi No, ¿qué pasa chicuelo? Vamos, vamos, tranquilo No, si yo le saludo a todo el que puedo Bueno, Johnny ¿Cómo es tu tema? Vos la encontrás a Messi Para empezar No te vas a ir a un restaurante Vamos a suponer Cae en la paraguayita Messi Nadie sabe Vos te enteraste Sí ¿Qué haces? Y yo voy a... En este caso actúo como periodista Y llamo al diario Y digo Señores O al canal Está Messi en tal parte Pero si yo de repente lo veo Bueno No, no, no No le voy a molestar Que siga comiendo Es un ser humano Como cualquier... Pero Perana Vos le encontrará Un campeón del mundo Se va caminando Vos no le vas a decir Messi Leonel Dame una foto Por favor No, no, no En todo caso Le voy a sacar una foto Para el diario Eso es una mala educación ¿Cómo le vas a sacar una foto Si él no te autoriza? Eso es peor, Johnny No, no, no No, no Pero él no se va a dar cuenta Yo le voy a sacar fotos Porque eso es una figura No, entonces O sea, es que es paparazzi No Peor Peor Ah, no O sea, de tipo paparazzi Vas a hacer de esos chismosos De tele show Cuero mía, pero Anda, anda para allá, bobo Anda para allá Lo que yo no haría es Espera Eso fue de Bobby No fue de otro Cuando él está en la mesa Comiendo, por ejemplo Eso es, no Falta de valores En la sociedad Tenemos demasiado Tenemos muchas ganas De tener ídolos Y no seres humanos ¿Cómo dijiste? Falta de qué De valores en la sociedad Nos sentimos inferiores A muchas personas Por eso tenemos ídolos Y no le dejamos en paz En paz Perdón En paz a las personas Cuando están comiendo Por ejemplo Es un momento íntimo Un momento Que cada ser humano Necesita Estar con su familia Esto no fue Esto no fue cuando Estaba comiendo Johnny De hecho estaba comiendo En un lugar reservado ¿No? Yo entiendo lo que vos decís Y no se escuchaba Pues el gritería Fuera Federico Y la foto No flashe Pero por eso te digo Que el mismo El que dice No, yo quiero salir Por adelante Para saludar a la gente Porque el guardia Le dice Eso está grabado También en el audio Le dice Vamos por atrás No, no Vamos por adelante Que saludar a la gente Incluso Johnny ¿Vos sabés que La gente que estaba Adentro del local Le dejó salir tranquilamente Le filmaba nomás No es que se le atropelló Y se le puso para Sacar una foto ¿Verdad? Le tocaron la cara No, no Eso fue en la vereda No Cuando él sale a la vereda Que hay gente Que obviamente ¿Todo ese día Que llegó al aeropuerto Y un tipo Casi la apuntó Con un ¿En dónde? ¿En Arabia? Con una metralladora Un arma larga Llegó a uno de esos países En la selección argentina ¿A quién era la Copa del Mundo? El guardia No fue Otra fue Habrá sido Arabia Saudita Porque él tiene Contrato con Arabia Bueno Y el guardia De tanto que Ya está cerca Saldió una foto Que era muy fea Porque parecía Que le estaba apuntando Acá abajo del mentón ¿Verdad? El tema Federico Es que Messi También está viviendo La contracara de la moneda Porque Hay que recordar Que ahora Todo muy lindo Campeón del mundo Momento dulce Pero Gran parte De la afición Argentina Uno veía encuestas Cuando a Argentina No le iba bien En las otras eliminatorias Por ejemplo Yo veía encuestas Que pasaba En la televisión argentina Imagínate Todos los sapos y culebras Que ya se comían Pobre Con Argentina Muchos argentinos Pedían su salida Que no venga más Que no siente La camiseta De la selección argentina Que no canta el himno Pero le buscaba Cualquier cosa Cualquier defecto Y se le cuestionaba Todo Hasta el punto Que él Después de la primera Copa América Que se disputó En Brasil Él dijo que renunció A la selección Claro Se fastidió Hasta nunca más No Se renunció Por el arbitraje La que renunció Era de Estados Unidos Bueno Pero digamos La perdió La segunda final Con Chile Que después En todas las calles En Buenos Aires Tenían Volver Messi Y todo eso Le daba el apoyo Pero Tiene razón Que le está disfrutando Ahora de la gente Del otro lado Como nunca El mismo dijo Que este mundial Disfrutaba Acá me envía Johnny Un oyente Dice Así como Messi El gran don Osvaldo Domínguez Todos quieren foto con él Y saca la foto Está haciendo Un restaurante Osvaldo Y hay gente así Para la Para la foto Pero Pero hasta un punto Está claro que Acercate para comer Porque esa tranquilidad De comer con tu familia El documental Que vio Dari también De Maradona Que es italiano El documental En HBO Es lo de Napoli Era una locura Era una Yo ya he visto Él tenía que correr Un lugar público No al pobre Roque Santa Cruz Que no podía No podía centrarse En su mesa Con la familia Venía Venía Se sentaba Venía otra gente Y No No puede Hay que ser ubicado En ese aspecto En ese aspecto Puntual De esa circunstancia Puntual Cuando una persona Conocía En este caso Yo estoy hablando De Roque Santa Cruz O puede ser otro Cuando está ahí En la mesa Comiendo Almorzando Cenando Ese es un momento Me parece sagrado Que hay que No molestar Más si está con la familia O con los representantes ¿Verdad? O están hablando De números O afecto Y alejate hermano Dice Néstor Que también se hizo correr La voz de que Messi Iba a aparecer en una iglesia Y la iglesia se yendo Pero sin embargo No apareció por la iglesia Y Juanma agrega Hay que ver si Messi Esta vez va a Rosario No sé si por calendario Le va a alcanzar el tiempo Para poder ir a Rosario Pero hay una situación Ahí después del ataque Al súper de su señora Dice si es que Tiene previsto ir a Rosario No creo sinceramente Por calendario ¿Verdad? Pero ellos están libres Juegan el jueves Sí O sea mañana Sí Y después no juegan más El martes juegan Vuelven a jugar ¿Verdad? Ellos vienen acá Y no sé si viajan Esa misma noche O el martes a la mañana Ah claro como se va a Curacao El partido En Santiago del Estero Sí El martes Sí exactamente Sí, sí, sí Y después ya tiene que volar Seguro a París Habla Adriel de Roque Johnny El jugador más requerido Por el público de Olimpia En los últimos tiempos Era Derli ¿Verdad? Sí Derli González Totalmente Y de Cerro Por la gente ¿Quién es? Jan Sí, Jan ¿Verdad? Sí, sí Si van a un bar O la concentración Visita a la gente Sale al lobby del hotel Uno se da cuenta de eso Rápidamente Y la vez pasada Necesito acordar Que hicimos la prueba Del aplausómetro Y Jan fue el más Con un segundo Que fue Robert ¿Verdad? Claro O Churín No, Churín Porque Robert Robert como que se quedó También con el tema La lesión O sea, nunca sabremos Cómo hubiera sido Pero Si no se iba a libertad No, no Lo de Robert Morales Te digo Ah, claro, claro No lo de Roque Digo Jorge Ah, sí No, pero eso tuvo un Ahora Roque Por ejemplo Un golpe más Ahora Roque Tiene la otra La incomodidad De ir que le dicen algo Igual en los espacios Porque la gente es así Pero en esos espacios públicos Nunca hubo Porque si no Rápido Porque el que quiera hacer eso Van a grabar Van a grabar y van a levantar No, pero Tacuara Tacuara tuvo un problema En un restaurante El año pasado Sí Un idiota Le acordó de vuelta El tema del penal Y no parece tan tonto Pero por eso te digo Y se le plantó O sea Si hay un incidente Rápido van a grabar Para levantar Pero Lo concreto Es que Es todo un tema Eso de lidiar Pero allí también aparece Me parece que el factor De carisma O sea Lo que ustedes estaban citando De jugadores como Derlis o Jan Van más allá De lo que ellos aportan En los deportivos Que siempre es lo más importante Pero después está lo otro Y hoy en día Eso Eso vende Eso Eso se instala Hay un público Que Que está Muy hábido De consumir Ese tipo de materiales También Y Esto de venir A Paraguay Maya Que es de pasada Yo me imagino La cantidad De solicitudes Y la cantidad De Eh fulano Me engana ¿Me puede? De la gente que trabaja En la parte de protocolo De Comebol Ahora que se confirmó Que vienen Me imagino Y a ellos mismos A los de la cabeza Diciéndole muchachos Eso de la filmación Si llegan Pero ni se le ocurra Levantar Porque ahí ya sería Tipo esa Lo que ustedes dicen La pelada O sea Vos sos de protocolo Y tenés que tener Y si son los primeros Es decir Mira acá está Messi Está ahí en corto O tal cosa Pero yo me imagino A los conocidos De los que laburan Ahí en Comebol Debe estar en su máximo De hecho ayer Estuve mensajeando con él Y estaba más ocupado Hasta hoy al mediodía La otra vez 131 mil Acreditaciones Para el partido Argentina Del jueves Este sorteo Esta ceremonia No va a ser Como en otras En las que uno Podría agarrarle a cualquiera Y aprovechar la posibilidad De hacer una buena nota Con alguna personalidad Del fútbol Ya sea dirigente Jugador técnico Este me parece Que va a ser Muy estricto Nosotros no nos vamos a hacer mucho Pero yo la última vez Que me fui a un sorteo De la Comebol Ya era con Pato Vica Con guardia De 3 metros Todo de saco negro Que La zona retrigida Hermano Ni pases Ya que vos hablás Del tema de las acreditaciones Porque es imposible Que haya esa cantidad De periodistas Que cubran el partido Este es el fenómeno Que también A ver El periodista No está ajeno Más allá de lo que Manifestaba Y me parece Con mucho argumento Y Tino Johnny En su exposición Yo me imagino Que también ahora Con esta confirmación Varios locos Le van a querer ir A cubrir el sorteo De la Copa Libertadores Que jamás hubieran ido Si es que era El mismo sorteo De todos los años Y mira que está Cerro Mira que está Olimpia Pero cuando escucharon ¿Sabes que dónde Más o menos Uno veía Y respetaba Este fenómeno? Cuando vino la Argentina Acá Jugó a las eliminatorias Porque No era la primera vez De Messi No Messi vino Cuando acá se lo atendió Con el gol de Aedo Con antes Con lo de Roque Pero Ya No era el mismo Messi Era el Messi Que Hay una Fanaticada Como dirían Los del Caribe Que Se identifica con Messi Por todo lo que vos comentabas Después de la Copa América ¿No? Sí, sí, sí Después de la Copa América Brasil, claro Y acá El Messi El Messi de muchos Claro Era el Messi El Messi de muchos Acá seguimos viendo En la camiseta Número 10 En los chiquitos ¿Viste que antes En esos partidos Que nosotros recordamos Era la típica De este visitante O sea Todavía era el insulto Que era un poco Sinónimo de cierta admiración 2005 ya era conocido Messi Claro Y Gamarra se le tiró Y le sacó una pelota Sobre el plate El estadio Se cayó abajo Claro De acuerdo Y ahora es medio al revés O sea Ahora era Te acordan los chicos Que estaban con el cartel De Messi en plate Claro Y el tema De cuántos videos virales Después hubieron De gente que estaban Allí en la zona Del Virro Javiv Y eso que Solo seguían a Messi Y palabra de aliento O sea Cambió también En ese sentido Capaz Esto de que sea El fútbol de selecciones Y que En estos momentos No estamos nosotros Ni para Pelear De eso de la rivalidad Pero hasta en Brasil Se veía ese fenómeno Entonces Yo creo que En ese partido Eliminatoria Porque creo que Era uno de los partidos Donde se hablaba No el 70% Con el carnet De hincha seguro La aplicación Y el estadio Estaba a reventar 100% Aquí me dice Eduardo Fernández Nuestro ex compañero Que trabaja ahora En un restaurante Muy conocido Dice Ahí va a almorzar El profe Guillermo Barros Esqueloto Todos los días Va a almorzar Y cenar Y la gente Le pide muchas fotos Cuando están en la mesa Y los fines de semana Los argentinos Que llegan al restaurante También le piden Si o si fotos Dice Ah no Los argentinos Con toda la Acá me dice El señor Lopasillo Me dice Roque la otra vez Entró en un shopping Y la gente Ni lo miró Y es así el tema Igual que La trasera Si iba la otra vez Para uno No iba a ser Como la primera vez Ya está Desencanto Gerardo dice En el grupo Que ahora ya no se Pude hablar Con las personalidades Los jugadores No porque Cuando entramos En peligro de gol Alguna vez en vivo Ahora que tenían que esperar Y alguno pasaba El famoso empujón De otro vato Con Zapá Que una vez se empujaron En una zona mixta En el sorteo De la Libertadores De la O sea Era diciembre del 2019 Para la Libertadores El 2020 Claro Por eso digo Y yo me habría ido A ver En el 2014 Por ahí Y ya era con Restricciones Era con Por allá Los dirigentes Los conductores Y la prensa Atrás Esperando que se acerque Alguien para hablar ¿Verdad? Después nada que ver Con Morante Ayer me estaba recordando En el 2003 A ver ¿Quién habrá estado ahí? ¿Cristian Mareca habrá estado? Poníamos siempre El sorteo con Cristian 2003 Acababa de ganarle Boca A Milan Y la conmigo Lo trajo a Bianchi Carlos Bianchi Y Carlos Bianchi Muy amable Accedió a hablar Con todos nosotros Después del sorteo Yo vi a un colega Que le echa al Milan Y le mandó una Pregunta tonda Se hubo una pregunta Le dijo Estoy muy enojado Con usted Porque le ganó al Milan Una cosa para aprovechar Lo trajeron Y yo también Esa no era la época Que él le mencionaba Fuertemente En la selección también Puede ser A Bianchi te digo Puede ser No claro Porque fue 2003 Cuando le ganó La final Con los penales Creo el que vino Olimpia Y hizo el gol La famosa frase Soy muy argentino ¿Cómo? Matías Donet Matías Donet Ahí está Matías Donet Había hecho el gol Sí Él no era Algo de Pompío De Pompío ¿No? En Santa Fe Yo lo de Pompío No me acuerdo Pero no Pompío era Y fue La pucha Y la hija Pompío Porque creo que el otro Yo no era el Cuqui Silvera Que vino con Ramón Díaz Fue uno de los Objetivos De Marcelo Recanate Después cuando se agarró ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando empezó Recanate? ¿Te acuerdas? Y Donet fue uno de los elegidos Sí, 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 sí Porque le trajo Marco Caner Que era muy amigo de Pompío ¿No? Una cosa de loco Bueno, Johnny ¿Vos sos Johnny? Sí, porque estamos con Juan Matías Sí Está Johnny Está Johnny Perfecto, Federico Hasta cada momento Hasta cada momento 13 con 6 minutos ¿Qué tenés, Fabio? ¿Qué estás mirando Con toda atención? ¿Los editores? No, no, no Es que me estoy Me estoy preparando Ya para los bloques Ah, no, no Estoy girando un poquito Se está mapando Curioseando un poquito Que Orte mandó Jugados dos perdidos, ¿no? Sí Y con la perlita De los Los cambios Qué pena Qué pena Por ser Luqueño repuntó Si hacemos un análisis Semanal De acciones altas Y acciones bajas Florentino Por ejemplo, repuntó Sí, bastante Bastante Porque estamos hablando De dos victorias Y un empate En el medio Un empate con Cerro Siete de nueve Siete de nueve Y de los que más repuntó Es Salió de la zona roja Al descenso Sí, también Bueno Sí Y el que se Fueron Humberto García Ni hablar de repunte Claro Tres victorias Al hilo Y El Trabajo No levanta No General Caballero No está bien No le encuentro Y Tiburón No gana En el Parque del Guayra Lo que tanto hacía Con frecuencia Trabajo y Duarte El año pasado Jugando bien o mal Ganaba De Guayreña Partidos Estratégicos Con rivales directos En su cancha Y No, ya sé Pero por eso te digo Ganaba mucho partido El año pasado Contra el Guayra Jugando mal Inclusive En el Parque del Guayra Y este año Este año Con Tiburón Torres No ganó Hasta ahora En su cancha Y la única victoria Fue de visitante Ante Tacuario Y justamente Que por fin Pudo ganar Para sumar Cuatro puntos Hasta la hora En el campeonato Pero de igual manera Seguir en la zona De descenso directo El equipo de Tacuario De Barrio Jara No, estamos recordando Con Cristian Lo que era Los sorteos de Copa Libertadores antes Pero ahora Cristian Cuando estábamos sentados Estábamos sentados Nosotros en una mesa Tomando café En uno de los pisos De arriba De la Comebol Ya estaba la Comebol En el edificio Y al lado de nosotros Estaban hablando Muy animadamente Peckerman Pastorilla El Bambino Veira Eran técnicos argentinos En toda la época De la Copa América Y cuando en el Eusenburgo Dirigía Brasil Estaba mal Ya estaba alejado El grupo de los Latinos Y yo tenía Un cigarrillo de 10 Y vino Pato Pastorilla Y me dijo Me invitamos uno Hasta se podía fumar En lugares cerrados ¿Verdad? Y yo le decía Cómo le gané La historia de Rojo A Bellanera El Pato Pastorilla ¿Verdad? Le invirtió un servicio Pastorilla Y cómo era eso Fue en el 99 No me acuerdo Por qué vino Francesco Y Cristian ¿Por qué vino Francesco Esa vez? Porque yo no jugaba Creo que vino Como representante De Tenfield Enzo Francesco Le teníamos celular Ladrillo Pero te digo Como ellos estaban hablando Nosotros escuchábamos Todo lo que decían La historia Contaban todo Y sentados Y ahora Ni ahí Es más Está el hotel Que tiene paso Directo a la Comebol Yo ya me fui ahí ¿Dónde vienen todos? ¿Al del hotel? Me tocaba a mí Claro Me tocaba a mí Allá por el 2009 2008 Ya estaba en el hotel Y se estilaba Siempre hacía el sorteo Al mediodía 12 Fabio Tegorá Y ahí tuve una Un desaire De Julio Grondona Vos se le pedí La nota de ese Y no hubo caso Ni vos la me dió El final de Julio Grondona Nosotros hicimos una Con Meister Nos peleamos En el Yatch Sí Yo con mi grabadora Estaba primero Y me atendió Grondona Y vino Meister Con Papi Ferriol Y me quiso Sacar el premio Y le agarré Y vos decías Grondona Bueno Un papelón De Aquelio Y Cristian por ejemplo Estuvimos con notas Muy buenas Porque vos sabés Que hacer una nota Roque más poli Por ejemplo Arquero el maracanazo No antes se podía hacer Y encima era nota individual Hoy los tipos Esperan que vengan 20 cámaras 10 teléfonos Grabadoras Ya olvídate Y esas notas individuales Don Roque se puede hablar Sí como no Me acuerdo Madero El técnico Doctor de Argentina Que fue campeón Con Estudiantes de La Plata Spencer El goleador histórico Ecuatoriano Everu Almeida Que también era muy Homenajeado En esos momentos Ahora por ejemplo Va a ser el homenaje A la selección argentina Y también va a haber un homenaje A Independiente de Avellaneda Por ser el equipo Que más copas ganó Está para venir Bochini Bertoni Van a venir Para lunes Para lunes Para lunes exactamente Esos son los dos actos previstos La selección argentina Y el tema de Independiente de Avellaneda Como el equipo Más ganador De la Copa Libertadores El mismo día Del partido de Paraguay Contra Chile Edgar Se fue a Está Juan Más Mientras hoy Hace 27 años Que Chile A ver Hizo El golazo A Burgos 1996 22 de marzo De 1996 Tenía 13, 14 años En aquella época Y recuerdo También Escuchaba ¿Cuál es el ¿Cuál es el ¿Cuál es el ¿Cuál es el 1996 El golazo De José Luis Chilaver A Burgos Hoy Hace 27 años 27 años ¿Qué campeonato Clausura? El El de River El de River ¿No? El de la selección Claro Vélez River Vélez River Era el 2-1 Ese fue un Viernes a la noche Viernes a la noche Y vos sabés que Tipo 10 de la noche Si la de acá Vine a hablar Que yo hacía Lobo y todo eso Yo me fui a comprar Yo ya vivía acá Me fui a comprar El clarín El sábado Acá Ya llegaba Clarín llegaba a la mañana A las 11 Y vine a palmear Cuando se palmeaba Sábado Y para después Llevar el clarín Para ver que repercusión Tenía Increíble Viernes a la noche En Cancha de Vélez Ese año fue un año Espectacular para Chilaver Bueno ya había ganado Todo con Vélez Pero ese año Le hace los dos goles En el mismo campeonato Navarro Montoya ¿Verdad? El 5-1 Vélez Boca Le hace Le hace el gol A Burgos A Burgos por la Marzo Marzo este gol Lo otro habrá sido en junio Porque me acuerdo Fue el día del padre Vélez Boca Y septiembre El gol A Burgos de vuelta Y la taja del penal En ese mismo campeonato A Burgos Chaga A Burgos Chaga Increíble Por un punto Que sacó 1996 En el año de Chilaver Increíble Tremendo fue Pero que rápido pasó el tiempo 27 años Si, si Parecía que fue ayer Pero También nos sentamos al lado Un tal Frank Beckenbauer ¿Te acuerdas Cristian? Beckenbauer y Bobby Charlton Y una presidencia marroquí Pidió de yo a presentar Y había sido que por otro lado Era el Una vez vino Blatter ¿Quién? Blatter Ah, Blatter, sí Y Horacio Carter Le recibía Allá cerca del aeropuerto Toda una ceremonia ¿En qué lugar? Y no, y viste Alquilaba libertad No sé si hasta ahora Ah, sí, todavía sí Ese complejo Y bueno, llegó Blatter Y le recibió Pero llegó ya como presidente De la Claro, presidente de la FIFA Y Horacio Carter Era hombre fuerte Por supuesto Ya en ese momento No, claro Blatter también estuvo ¿Sabes cuándo, Ariel? Bueno, estuvo los 100 años La PF, ¿verdad? Me acuerdo Nos fuimos a la cena En el Jax La inauguración del complejo Allá en Ipané Cuando se hizo la sábado A mediodía Ahí estuvo también Ese Blatter Blatter vino varias veces Y después hace poco No estuvo en la cancha guaraní Él también Él vino a inaugurar Una de las últimas veces Se inauguró el campeonato Una vez en cancha guaraní Sí, un guaraní libertad Y acá decimos Miraban Porque las instalaciones Y también ¿A dónde están ahora? Claro, y había venido justamente A la fiesta Donde estaban todos los popes Y me acuerdo Me acuerdo porque Tuve un par de cruces ahí Con Periodistas, digamos Pero Que estaban en otro rol En el tema de la Comebol La fiesta de Galaxi Yo estaba con un colega alemán ¿Hace poco? No, no, no Eso era cuando ya estaba por Saltarlo del FIFA Gate Y estábamos ahí Ajá Y lógicamente Nosotros fuimos ahí Estábamos en la vereda Porque Prohibidísimo Porque bueno No éramos que O sea Ahí solamente iban a los invitados De la fiesta Claro, claro Los invitados con la tarjeta Claro, claro Los invitados con la tarjeta Exactamente Bueno En el instante con Juanma Venimos con Edgar Y ya saludamos a Juanma La pasión por el fútbol Es lo único que se pierde Y una copa de vino Lo primero que se pide Acompaña tu pasión por el fútbol Con vino 900 En sus variedades Malbec y Cabernet Encontralos a solo 11.500 guaraníes Si tenés tos o síntomas gripales Satifeneala la gripe Y sentí el alivio con Satifengribe Sus cápsulas blandas Actúan rápidamente Y se absorben De manera eficaz Si estás con síntomas gripales Satifeneala la gripe Con una cápsula Cada seis horas Satifengribe El antigripal Más elegido del país Satifene Es de éticos Que tu patrimonio Y tu familia No queden desprotegidos Seriedad Y solvencia Nos han caracterizado Por más de 58 años Ofreciéndote Las coberturas De seguros Más confiables Para tu vehículo Casa, negocio Y familia Asesoramiento personalizado Atalaya Y sea de seguros A tu lado En todo momento Independencia Nacional 565 Primer piso Asunción Teléfonos 021 492 811 Al 12 Llévate la Taiga 110 2G Estándar En cuotas De 259.000 guaraníes O la Eclipse Full En cuotas De tan solo 399.000 guaraníes Taiga Te lleva Donde querés llegar Encontralas En Inverfin Llegó La hamburguesa Que esperabas Una hamburguesa Tan real Como vos Sin vueltas Como tiene que ser Realmente deliciosa Profa Lo nuevo De Upisa Hamburguesas Upisa Tan real Como vos Bueno Lorenzo Menarejo Es baja Por 8 A 10 Días Él no está convocado A la selección Desconvocado Ya fue desconvocado Ya fue desconvocado ¿Quiénes quedaron? Diego Gómez Iván Píriz Iván Píriz Y falta uno Por eso Lorenzo era el tercero Tres nomás Lorenzo era el tercero ¿Por qué pospuso el partido Libertad General Caballero? Desde tres No ya sé Pero ya se bajó Pues el otro Y como ya se programó Ya quedó allí Claro Llevó un poco Y si vamos a una cuestión Eso no vale Ahí no se cumple el reglamento No, no, no Si son dos convocados No son tres No, pero viste Que fueron convocados O sea Después se termina desconvocado Supongamos que no era por lesión Él no iba a poder jugar ese partido Si es que se colocaba Es más Si quiere Van a jugar Si es el partido de jueves Y contra Chile Se juega el lunes Por eso O sea Es una postergación Entre comillas Porque Pero que le carga libertad Demasiado su calendario Porque al jugar el jueves Ellos después tienen cerro Ah Libertad tiene cerro Y ya después Dos, tres días después Tiene primer partido Es muy probable Que ese Libertad cerro Ambos equipos jueguen Con muchos suplentes Acá Ramiro Arana Alguien me informa Lo de Lorenzo Melegarejo Es baja Ocho a diez días Y también me dice Baja importante para libertad Diego Gómez Que está con la selección Y lo de Hugo Martín O sea Tres jugadores Están perdiendo libertad Para este Ya para el partido Del treinta Contra General Caballero Y el siguiente Contra Cerro Diego Gómez Podía jugar el jueves Podía jugar ese jueves Diego Gómez Y Gómez sí Y van a estar Vuelven Sí, sí, sí Estarán Claro Tres días después Por eso te decía Ellos juegan el lunes En Chile Y si Garnero Los quiere colocar El jueves Para que descansen El domingo Y jueguen Copa Libertadores Porque mucha gente Preguntaba No este fin de semana El otro fin de semana Que es la décima fecha Olimpia Guaraní Por ejemplo Juegan viernes ¿Por qué? Porque tanto Olimpia Como Guaraní Van a entrar en acción Internacional Olimpia en Libertadores Guaraní en Sudamericana Y van a decir ¿Y por qué Cerro Libertad O Libertad Cerro Pusieron domingo? Lo que pasa Es que juega jueves Entonces indefectiblemente Van a tener que Mirá si a Cerro Libertad le toca Jugar Copa Libertadores Martes de visitantes Ese partido domingo Va a tener A muchos suplentes O capaz que postergan Tipo Olimpia Nacional No, no, no De idea Federico ¿Por qué no pueden? Si pueden hacer No, no Postergaciones no hermano Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Técnicamente Ahora no está No está citado A la selección Saben que Yo sé que nada Digo vamos a jugar domingo Claro ¿Por qué Si ya no está el jugador? Por si tantas Tantas programaciones Se mueven Claro Que justamente No pueden mover Pero está Pero hay reciprocidad Pues Yo agradezco La señora General Caballero La señora La otra vez habló Esto le hizo A la delegada General Caballero Ángel Elian Ángel Elian Sí Parecía una maestra Como hablaba la señora Ella es la delegada Y ella es la delegada Y ella no No la voy haciendo La movida Pero si Tiene uno medio Uno medio revoltoso Ahí En la divisional Puede decir Acá hay dos convocados Nomás Porque el otro fue Desconvocado Igual que antes Por ejemplo Cuando te convocaban Hubo un problema Con Dani Cáceres Por ejemplo Si te desconvocaban Vos no podías jugar ¿De verdad? Todavía vos no podías jugar Si iba a la selección De Carpellan Y Dani Cáceres Le convocaron Por una lesión Que tenía Era jovencito Y jugó por Cerro Y hubo un escándalo Es que hoy Ya está estipulado Supongamos que Lorenzo No era para Ocho O diez días Y Libertad Tenía que jugar Este fin de semana Él no iba a poder jugar Está que largo Pero Ayer Ayer Editores dijo Capaz que para el partido Con General Caballero Estaba más optimista Tantas cosas Ocho a diez Título futbolístico De ocho a diez Y no llega ya Para el partido Contra General Caballero Y puede llegar Parado Sin jugar Contra Cerro ¿Se entiende? Claro, claro Sin ritmo futbolístico Está Gerardo Gerardo ¿Cómo te va? Bien Bruno Saludos para todos Contanos lo de Libertad Por favor Sí señor Con mucho gusto Va a jugar recién El treinta De este mes Su partido Por la novena fecha Pero tiene Jugadores contusos El caso De Martínez Que es conocido Va a volver al quirófano Se rompió de vuelta Los meniscos Lorenzo Melgarejo Ya lo adelantaba Ocho a diez días Pero Se cree Y se espera Con ansia Que esté para el partido De la fecha diez Ante Cerro Porteño En Tuyucua El domingo Doce de abril Ocho a diez días Repito Se espera Que llegue Para el partido Ante Cerro Porteño Por la décima fecha No va a poder estar Cuando se reanude Para Libertad El campeonato En la fecha nueve Ante General Caballero De Mallorquín En Tuyucua También ese partido Por la fuerte Contractura muscular Que tuvo En el muslo Derecho En el partido Ante Olimpia No terminó Y Otro que estará ausente Que en estos últimos partidos Venía siendo titular Es Alfio Oviedo Que fue expulsado Ante Olimpia No va a poder estar Así que va a tener Que recurrir A Tacuara Cardoso En la titularidad Y los seleccionados Iván Piris Diego Gómez Y Lorenzo Melgarejo Por eso Libertad No cumple Este fin de semana Su compromiso Por tener jugadores Al servicio De la selección Pero rápidamente El lunes Fue inspeccionado Por el departamento Médico De la selección Lorenzo Melgarejo Y fue desafectado Porque Repito No está en condiciones Por esta fuerte Contractura muscular Que tiene En cuanto A El acumulativo De Sud-20 Para Libertad Viene muy bien 646 Es el que más juveniles Ha puesto Solamente 154 minutos Le resta Por cumplir De los 87 De los 800 Que exige El reglamento Del torneo Apertura La imposición De los Sud-20 Entonces Tendrá Restas Valiosísimas En Libertad El caso De Hugo Martínez De Alfio Viedo De Lorenzo Melgarejo Quienes no estarán En el partido Ante General Caballero El 30 Por la Novena fecha Del campeonato Apertura Compañero Bruno Audiencia Gracias Gerardo Muy amable Hasta luego Un fuerte abrazo En un mundo lleno De desconfianza Donde dejamos De creer Santa Elena Nos inspira Que juntos Recuperemos La confianza Y nada mejor Que acompañarte En esos momentos Especiales Como reuniones En familia Fútbol y asado Mucho mejor Si es con Santa Elena El vino Que nos reúne Desde 1942 Santa Elena Recuperemos La confianza Disfruta La lactolanda La lactolanda Todos los días Y llena tu vida De ricos sabores La mejor y más rica Variedad De leches Yogures Mantecas Y quesos Lactolanda El acto número uno La salud De cada día Fortin La única etiqueta negra Con premios internacionales Te premia Fortin Te regala internet Para navegar Subir historias Y disfrutar Contenidos al máximo Busca el código secreto En tapas De Fortin Etiqueta negra Setecientos cincuenta Y cuatrocientos Setenta y cinco Envialo al Ochenta y ocho Y seguí las instrucciones Para canjear De Tigo Money Un bono de Un giga Un giga Directos y sorteos Fortin Con Tigo Money Llenan de internet Tu verano Candilejas Con las mejores máquinas Del país Te esperan Las veinticuatro horas Este jueves After Office Sorteo De un millón Quinientos mil En créditos Viernes DJ Teo Dieciocho treinta horas Dos millones Quinientos mil Guaraníes en créditos Sábado Latin Lovers Veintidós horas Dos millones Quinientos mil Guaraníes en créditos Degustaciones De bocaditos Y tragos Promo De cervezas Chops Sangría Caipirinha Y gin tonic Candilejas Tu lugar de entretenimiento Bruselas Casi San Martín Si este verano Se vino con mucho calor No te preocupes Con los acondicionadores De aire speed De doce mil Dieciocho mil Y veinticuatro mil Beto Todo está bajo control Speed Da gusto Vivir así Representa y distribuye La yuteña Sociedad Anónima Aún no decidís Que color pintar Tu casa Detalles Si el socio Recicolor pintura Se dispone de treinta mil Colores Para elegir a tu gusto O el de la patrona Recicolor pinturas Cuando llegas a tu casa Te hallas Porque cada uno Está en su mundo Y al mismo tiempo Juntos o disfrutando En familia Por eso Tokio te invita A mirar a tu alrededor Y sentir que estás Con la gente Que te importa Tokio Estás en tu casa Con el pacto De confianza NGO En crédito amigo Tenemos la respuesta Más inmediata del mercado Podés solicitar tu crédito Como vos quieras En la web Crédito amigo Punto com Punto P Y Llamándonos al 021 495 950 O en cualquiera De nuestras Secursales Y con mínimos Datos Te damos el monto Habilitado Solicitar un crédito Nunca fue tan fácil Cuando necesitas Efectivo Mejor Crédito amigo Bueno Eh ¿Quién está? Tenemos servicios Que cumplir Por favor muchachos Trece con veintiséis Minutos Lo de Messi Se agotó Está Juanma Juanma te escuchamos Con mucho gusto Me voy a ir personal ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Buenas tardes Saludos para todos Sí, Cerro Porteño Que entrenó hoy Por la mañana En Barrio Obrero De cara a lo que va a ser El partido Del fin de semana El sábado En este caso Cerro Porteño Recibe a Nacional El ciclón Que sí Prácticamente Tiene confirmada Su primera baja Con relación A los dos últimos partidos Tanto el Copa Libertadores En Fortaleza Y el lunes El Mallorquín Ante General Caballero Esta tarde Se realizan los estudios Robert Pirida Mota Pero es prácticamente Un hecho que No estará A disposición Como mínimo Para este partido El fin de semana Dependiendo Del resultado Del estudio Al que se va a someter Se conocerá allí La gravedad O el alcance Que tiene Esta lesión Que sufrió El volante central Que viene jugando De defensor central En los dos últimos partidos Pero reiteramos Robert Pirida Mota Es baja Para el partido Del sábado Y habrá que confirmar Que alcance Tiene la lesión Por ende Habrá que ver Si Saba En lo que resta De la semana Le da la confianza A algún central Natural O de vuelta Recurre a Gabriel Báez Como segundo Marcador central Y con eso Retornaría Daniel Rivas Como lateral izquierdo Uno imagina Y por Los antecedentes De Saba En cuanto a su decisión Y el armado De la defensa Es que Gabriel Báez Tiene mayores chances De arrancar el titular Pero Esto es muy cambiante Estamos recién En la segunda movilización De Cerro Porteño Después del triunfo En Mallorquín Así que Vamos a guardar El resto de los entrenamientos Mañana Vamos a tener un panorama Un poco más claro Con relación A la probable alineación De Cerro Porteño Que evidentemente No va a cambiar mucho Una base Que ya está establecida Que le viene dando Buenos resultados Y que no va a salir Mucho de eso El entrenador Facundo Saba Bueno ¿Cuáles son los números Marcelo Moreno Martins? Que impresionante ¿Verdad? Porque Casi unas Casi 50 partidos 45 partidos ¿Verdad? Sí 45 partidos ¿Y cuántos goles? 7 goles 7 goles Es un número muy bajo Y solo para destacar Tal vez O sea De los goles espectaculares Que hizo Fue el gol A libertad Pero en un partido definido Aquel gran pase De Claudio Aquino Y después en Copa Hice un gol Que no sirvió de mucho Contra Colón De visitante Y algunos Donde aportó De localizar Un gol En un clásico Por ejemplo Que no sirvió después Porque perdió otra vez Cero 7 goles en total Entre campeonato local Pero para 45 partidas Hacer 7 goles No, no Es muy poco Y si comparas con la reaparición A través de Morales El mismo Churín Que volvió Entonces Los números Son demasiado bajos Bueno Gracias Juanma Muy amable Dale Bruno ¿Cómo no? Estamos atentos Ah Juanma Sí ¿Vos le encontraste a Messi? ¿Qué hace? No, yo ya Soy de la De una nueva camada Por eso Yo me sacaría Una foto con él No, no, no Más respeto a Johnny O sea De la nueva generación La nueva camada No Y viste que nosotros Estamos más con el tema De la foto Y todo No, pero respetalo De Johnny Él dice No, total Pero vos ya sos De la nueva generación Entonces vos le pedirías Si una foto Sí, Messi No cualquiera Pero una Una personalidad Como Messi Ronaldinho Sería otro De los futbolistas Que Que me impulsaría A pedirle una foto Que le pediría Yo a Ronaldo Nazario de Lima También El fenómeno Sí Pero Yo por la Johnny Inclusive le veo Diciendo A Messi Salí Demasiada gente Está acá Mucho alboroto Permiso Le vas Corre Te está sorteando La fase de grupo De la libertad Bueno, gracias Juanma Dale Bruno Saludos a todos El combustible Para llegar más lejos Es de Petro Sur Nuestra fórmula Está desarrollada Para darle La mayor eficiencia Y rendimiento A tu motor Nuestra calidad Nuestra calidad Está certificada Por expertos Internacionales Y nuestro octanaje Es el exacto Para que con nuestros combustibles Vayas a donde quieras Petro Sur Calidad internacional Certificada Más octanaje Exacto Los yogures enteros De Treble Cambiaron de imagen Por fuera Pero por dentro Mantienen el mismo sabor Y calidad Desde siempre Cuando vayas A tu punto de compra Favorito Encontrarás Los nuevos diseños En sus ocho Deliciosos sabores Leche Tomos Mine Por once años Consecutivos Yoguer entero Treble Con la garantía De la cooperativa Shortizer Dale un giro A tu vida Y convertite En lo que siempre Quisiste ser Un verdadero winner Apostala Ganarlo Cambia todo Partidos Disponibles En triple W.aposta.la Y prepárate Para ser Tu mejor versión Porque decidimos Y decimos Que Iguazú Cementos Es una industria 100% Paraguaya Porque creamos Fuentes De trabajo Para 300 personas Empleando talento Nacional Porque desde el 2000 Nos fuimos erigiendo Como pilar fundamental De la construcción Local Iguazú Es una industria 100% paraguaya Porque nuestro corazón Como el de todo Paraguayo Es aguerrido Y trabajador Impulsándonos A avanzar Y construir juntos Un país Cada vez mejor Bueno Tenemos Hoy Los servicios Que cumplir Vamos por favor Si 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 no Tranquilo 13 con 31 y medio Como estamos Nosotros Eversito Bueno Antes de eso Noticias que tienen Que ver con otros Clubes Oficialmente habilitado Desde hoy Luis de la Cruz Había sido Sancionado por la UNAT Había tomado Una vitamina contaminada Había dicho Él Ya está habilitado Para jugar En triniense Está Luis de la Cruz Tiene una deuda Con Olimpia Que está arreglando Por el camino Y ya Desde hoy Está habilitado Está muy contento Luis de la Cruz Eso lo reflejó En las redes sociales Porque Puede volver A jugar Y lo que tiene que ver Con Nacional Que es rival de Cerro El sábado De Guaraní Te está olvidando Alguien muy importante Barceló Su lesión Estaba esperando Lo de Gerardo Pero si Barceló Podría volver El viernes Podría volver El viernes No estaba Estaba Respetando Nomás Esperaba Lo de Gerardo Y que nos tire Nomás ya Gerardito Bueno Y a Barceló Para Podría volver Entonces el viernes Si podría ser Está llegando En los días En que ya está Recuperado Puedo poder repasar La fecha Si por supuesto Viernes a domingo Y después del 30 Si antes te decía Lo de Nacional Gustavo Caballero Ustedes hablaron con él A la reserva Por indisciplina Táctica No cumpliendo Llegaba tarde A los entrenamientos Lo castiga Pedro Sarabia No va a ser parte Del partido Gustavo Caballero Gustavo Caballero Y algo me parece Que habrá incidido El gol de Luqueño Ahí también Podría Porque él falló ahí Claro Y el otro Ausente va a ser Claudio Núñez Que había sido expulsado En ese partido Con Luqueño Así que llega Con algunas bajas Nacional El central lateral derecho También No va a poder jugar Antecero Porque la vez pasada Jugó de urgencia Como lateral izquierdo Porque en el calentamiento Se lesionó Gastón Benítez Exactamente Si señor ¿Querés la fecha Bruno? Aguantame un ratito Que tenemos el servicio Bueno El bloque de la noticia deportiva Destacada Es presentado por Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que protegen tu motor Por más tiempo Bueno La noticia Destacada La noticia La noticia Atacada ¿Eh? Barcelona Llega Para esta fecha Bueno Ya mal en hacer Un poco Bueno Vamos a la fecha Dale Vamos a la fecha Si noticia del día Está bien Vamos a la fecha Lo que vamos a vivir A partir del viernes Porque Guaraní va a recibir Agua Ireña En Dos Bocas Desde las 19 horas Para el sábado El super sábado Que anuncian Por supuesto Con el programa 11.30 De la mañana El sábado Y los partidos Ameliano Olimpia En encarnación 18 horas Cerro Porteño Nacional 20.30 horas En la nueva olla Para el domingo Luqueño recibe Atacuari A partir de las 17 horas Con nuevo horario Resistencia Trinidense Van a enfrentarse En Villa Elisa A las 19.30 horas Y como ya estábamos hablando Para el jueves 30 de marzo Quedó programado El partido Entre Libertad Y General Caballero De Mallorquín 19 horas En Tuyucua El bloque De la noticia Deportiva Destacada Fue presentado Por Castrol Magnatec Con moléculas Inteligentes Que protegen Tu motor Por más tiempo El desgaste mayor Del motor De tu vehículo Es en el momento Del arranque Y calentamiento En Castrol Por eso Para cuidar Tu vehículo Y tu inversión Creamos Castrol Magnatec Con moléculas Inteligentes Que están adheridas El motor Protegiéndolo Por mucho más tiempo Castrol Magnatec Están En los mejores Lubricentros Del país Castrol Magnatec Un aceite Inteligente Y anda tranquilo En Paraguay Pirelli Es el centro Del neumático El centro De servicios Más importante Del país Estamos en Asunción Mariano Roque Alonso Ñembo Encarnación Ciudades del Este Coronel Oviedo Y Santa Rita Pirelli El centro Del neumático El centro De servicios Más importante Del país Estado del Tránsito Es presentado por Petrobras Somos Calidad En Movimiento A tomar A tomar muy en cuenta Esta información De tránsito Desde esta Tarde Y noche Debido al día Dos Del concierto Asunciónico La autopista Ñuva Suicilio Petirossi Estarán Muy Congestionadas Y te recordamos Que si tenés ganas De tomar un café Por ejemplo Pasa por tu Petrobras Favorita Estado del Tránsito Fue presentado por Petrobras Somos Calidad En Movimiento El Aedes aegypti Está más cerca De lo que Pensas Es el momento De luchar Contra el dengue Y la chikungunya Con tu mejor aliado Uskuerna Está en vos El poder De transformar Tu ambiente En un lugar Limpio Libre De mosquitos Hay un equipo Uskuerna Para cada necesidad Encontra el tuyo En Chacomer Y los mejores Distribuidores Del país Somos Uskuerna La pasión Por el fútbol Se vive mejor Con una copa Con una buena copa De vino Acompaña esta pasión Por el fútbol Con vino Novecento En sus variedades Malvec Gavernet Encontralos a solo Once mil Quinientos Guaraníes Hoy celebró su cumpleaños Número 32 Antoine Griezmann De la selección francesa Pero Según los medios internacionales Dicen que Francia Anda encendida Con el asunto De la capitanía De la selección ¿Por qué? Para muchos Didier Deschamps No ha sido justo Con Antoine Griezmann Futbolista del Atlético Madrid Al dejarle sin La capitanía del equipo Para dársela A Kylian Mbappé Mbappé capitán uno Y Griezmann es dos ¿Cuál es el problema? Los medios en Francia Hablan abiertamente Del malestar del jugador Colchonero Bola No crea todo lo que dicen Sí, pero un futbolista Del equipo Que lleva una década En el combinado nacional Y que ahora mismo El jugador Con más internacionalidades 117 partidos Ya para Griezmann ¿Pero a quién le darías? No, Griezmann ¿Eh? Griezmann Dale al experimentado Ahora lo he experimentado Mbappé La figura así ¿Se ganó un mundial Mbappé? Sí No, pero al final Que jugó Mbappé Le dieron Mbappé Él solo contra No, pero él no estaba A pelear Con todos los árbitros El perfil El perfil Tiene que jugar Y hacer gol ¿Qué es Griezmann Con todo teñidito Rosado No, pero Sí, pero Tiene otra Mbappé No, Mbappé No, la nueva generación Hermano Y el tío Lo normalmente Tiene que llevar ¿Verdad que sí? No, la nueva generación Hermano Pasarela Un joven Maradona Y Pasarela El Pilarro le dio Le dijo Esta tu selección Le dijo Mira lo que fue Maradona En el 86 Y Pasarela Está igual que Griezmann Nunca le perdonó eso Sí Y Griezmann también Había sido el que levantó La copa ¿Verdad? En Rusia Sí Claro Capitán Bueno, ya le tocó ¿Cuál fue el problema? Bueno, no, no ¿Por qué tanto el concentrismo? Tienen plata Y vos sabes lo que es Francia ¿Cómo es Francia siempre? Sí, Francia Qué gran país Francia Disculpame Cerramos 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 La noticia del fútbol internacional Fue presentada por Pechugón Deliciosamente natural En la cocina Vivimos tradiciones Vivimos momentos La magia se esconde En la cocina Y esa magia Se sirve en la mesa Pechugón Está en tu mesa Desde siempre Por eso Queremos regalarte Precios especiales En la compra de cubitos De pechuga y cuefe Y en las albóndigas Condimentadas Búscalos en la sección De congelados De los supermercados Y puntos de venta Adheridos Pechugón A todos les gusta De vuelta Clases con los precios Bajos del cacique Camisas Pantalones Polleras Jumper Mocasines Guillerminas Mochilas Útiles escolares En general Con precios De calificación Cinco Felicitado En Luque Y Aregualca Así que si te conviene Muy pronto En Itagua La mejor calidad Y el mejor precio Encontralo En Guaira Pisos Contamos con toda Una amplia gama De productos como Porcelanatos Pisos Cerámicos Juegos de baño Griferías Accesorios Y más Para más información Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py Cuando el dolor llega Quitadol fuerte Se activa Su acción analgésica Y antiinflamatoria Te brinda alivio Cuando más lo necesitas No importa si es de cabeza De espaldo De cintura Quitadol fuerte Puede Con todos Les delasca Nuestra calidad Es su seguridad De venta libre En farmacias Si los síntomas Persisten Consulta a su médico Repelentes base base Con los repelentes base base Los insectos Y sobre todo Los mosquitos Transmisores del dengue Sika y chikungunya Se mantienen alejados Repelentes base base Protección garantizada Para toda la familia 13.40 minutos Ustedes no llegaron A opinar Lo de Messi ¿Opinamos todos? ¿Opinaron? Opinamos ¿Opinamos? ¿Opinamos? Ah, bueno Recordámoslo yo Lo que antes Pero coincidimos Eso de que Si no dicen que Estás loco Salí yo No, no, claro Que la gente Se dio cuenta Sí, sí Coincidimos que Hay que respetar A la gente Que está con su familia Por ejemplo Claro Cenando en un restaurante No hay que Claro No hay que Se caer a la mesa No, no, no Es un momento sagrado Ni familia Ni cuando está Con el representante Arreglando números Te dije Tampoco Ahí menos Pero vos sabés Que había gente Por ejemplo El Tata Martino El Tata Martino Por eso dice Paraguay El mejor Porque por ejemplo Se iba mucho al shopping Vos te ibas a tratar A Marica López Y le veías Todo el equipo del Tata Ahí tomaron café Tranquil Hablando Pero también se iba A Kilkenny Sí A la noche Te voy a contar Se la encontramos ahí Con todo el equipo Ahí Y la gente Cambiaste ya a tus socios Claro Sí, sí Cambiaste Y fue simpático Porque Nosotros teníamos a Jaime Paya Porque trabajaba En la embajada americana ¿Verdad? Y el Tata Iba a jugar un partido En Estados Unidos Dos Con México Y Jaime Que le firmó Todos los pasaportes Y el Tata No va a entrar Y no estaba La lista todavía Y no va a entrar Con Ariel Y con Jaime Y ahí con Alevear Y ahí te voy a contar Todo Me voy a contar Todo lo como Se sintió Más o menos Incómodo Pero a él Por ejemplo La gente Le saludaba Como uno más No se le colgaba Encima Profe Y siempre O sea Carlos Martín No le invadía Carlos Martín En el shopping Villamorra Pero ella dijo Que no le gusta Que se le moleste Cuando está tomando Su cafecito Si él está de espalda Él está de espalda Al patio ¿Verdad? Él está en la barrita Arriba está Ahí en la barrita Una barrita No una mesa de barro Le había vendido La cafetería Bueno claro Y él está de espalda Y él está de espalda Con su libro Y está bien Si le vendió La cafetería Y bueno Cambia por los tiempos Le despacharon A Y se fue A la que hora Para hacer la cafetería No ¿Y dónde tomas Su café Ah bueno Ya está Ahora tiene el tema La cadera Hace mucho Que no puede Sí Él tuvo fratura En la cadera Estuvo Estuvo Sí Bueno Un saludo a Carlito Martín El ¿Qué tenés Fabio? Tenés un papel Tu micrófono Estás ansioso Ya prepararon la fecha Fabio Está haciendo un buen trabajo Porque Llamarle a Gerardo Porque Gerardo Está muy enojado Por el tema De Guaraní Fabio lo conoce bien Por eso no quiso meterse Fabio Saludale a Gerardo Está bien ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? Bien 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 Yo no estoy enojado Para nada No Yo sé Yo sé Tranquilo Facundo Barceló Se lesionó En la sexta fecha Contra Nacional Y se pierde nuevamente Esta fecha Van tres fechas Porque tuvo una rotura Fibrilar En el muslo derecho De cinco milímetros Ya se cicatrizó Pero no va a poder estar Ante Guaireña El viernes Diecinueve horas El equipo de Guaraní En dos bocas Va a recibir Al equipo De Tiburón Torres Pero sí En la décima fecha Cuando Olimpia Visite para uno Ahí ya Podrá contar Con los servicios De Facundo Barceló Hernán Rodrigo López El técnico De Guaraní Tres fechas Repito Se pierde entonces De esta manera Por la rotura Fibrilar En la pierna En el muslo derecho De cinco milímetros Facundo Barceló Pero entre otras cosas Tendrá un retorno De valía Al equipo de Guaraní Gastón Gil Romero Quien cumplió El castigo del tribunal Por acumular Cinco tarjetas amarillas Rodrigo Muñoz Raúl Cáceres José Moya Marcos Cáceres Walter Clar Hugo Dorrego Gastón Gil Romero Rubén Darío Ríos Matías Segovia Néstor Camacho Y Federico Santander El equipo que prepara Hernán Rodrigo López Para recibir Por la novena fecha Aguaireña El viernes Diecinueve horas En dos bocas Repito Facundo Barceló No llega para este partido Para la novena fecha Sí Se lo espera Con ansia Para la décima fecha En el clásico Mazañejo Donde Visitará para uno Para enfrentar a Olimpia Al equipo de origen Bueno Gerardo Vos no avisá Tirá en el grupo Tengo Info Guaraní Libertad Hacerte sentir Sí señor Tipo Curepatá Una cortita ahí Nos avisá Y nosotros estamos atentos Gracias Sí señor Muchas gracias No, no, por favor Gracias a vos Gerardo Hasta luego Bueno Muchachos Vos tenés pendiente Lo del campeonato ¿O qué más? No, ya Habíamos dado a conocer La lista Sí, de partidos Del fin de semana Está el tema de Porque es cierto que la eliminatoria Arranca en septiembre ¿Verdad? Pero El tema de la mayoría De los equipos sudamericanos Juegan ya todos ahora Los amistosos Compañía Algunos fueron bien lejos Jugamos una sola Una sola Somos de los pocos Jugamos una sola Perú Alemania Por ejemplo Perú Alemania Sí De alto nivel Exactamente Nosotros jugamos uno solo Porque esto se hizo Bueno Más allá de las carencias Que podemos tener Para encontrar rivales Es porque el técnico Prefirió de esta manera Para tener una semana De trabajo con el plantel base Lastimos Perdió jugadores Como Lorenzo Como Derlis Pero la idea es Darle una idea A los jugadores Con respecto a lo que Quiere hacer el técnico Quiero ubicol Del fútbol El lunes ¿A qué hora arranca El sorteo? De las libertadores No, no ¿Qué hora es el partido? Porque primero va a estar El tema de la Argentina Creo que esa es la 19 ¿Qué hora arranca todo? La transmisión Que seguramente Va a ser con el homenaje Primero Arranca a las 19 horas La transmisión Que va a ir para todo Para toda América ¿Verdad? 19 horas ¿Te acuerdas que Víctor Benítez Puteaba Ante nuestro colega Ya fallecido? Sí Que el periodista deportivo Paraguayo Tenía la maldita costumbre De decir 19 horas paraguaya Y decía ¿Por qué Víctor Benítez 19 horas paraguaya? Si ya está trabajando en Paraguay Su radio sale en Paraguay Su informe en Paraguay ¿Para qué es lo que quiere confundirle a toda la gente? Dice 19 horas paraguaya 20 horas de no sé qué Hoy cuestionabas así al vivo Y cuestionabas muchas cosas tontas ¿Verdad? Dentro de su mente brillante Tiene una fobia contra el periodismo deportivo Sí Sí Yo que no era nadie Tuve una discusión con él Que era mucho En Radio 1 Cuando yo arrancaba Porque también quería Y se cayó un poquito ¿Verdad? Sí Si yo también tuve Con él En la vieja cardinal Uno de los puntos Que él cuestionaba mucho Era que nosotros decimos siempre Sala Internacional Y los partidos Bueno eso sí Pero ahora Ahora Paraguay En la cocina de su casa Ahora Paraguay Ariel Había golpe de estado De su casa Se llamaba por teléfono Ahora Paraguay Cuando el evento es afuera ¿Entendés? Y está marcado para una hora Para no confundir Entonces El tema de Estoy buscando a lo amistoso Pero me sale una casa Espera Ana Bo Diecinueve Federico Diecinueve horas Estoy buscando a lo amistoso Me sale Tres 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 Diecinueve Saludos a la gente Apostala Diecinueve Diecinueve Comienza entonces La premiación Diecinueve comienza La transmisión Para Argentina La transmisión La diecinueve Argentina llega Entre las cinco de la tarde Y las siete de la noche Llega a nuestro país Espectacular Seguimos ¿A qué hora? A mí lo que me interesa Es el sorteo Yo creo que va a arrancar A las veinte horas Copa Sudamericana Sudamericana primeramente Y después Libertadores Cuarenta Libertadores Y después El 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 Porque Hay un 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 homenaje También A Independiente Avellaneda Por ser el equipo Que más copas ganó Los dos van a ser homenajeados La selección argentina Independiente de Avellaneda Que van a venir varios jugadores Hoy jugadores Entonces a mí me parece Que va a arrancar A las veinte en punto El tema de Los sorteos O sea En medio del partido De Paraguay Cerro, Olimpia y Libertad Estarán conociendo A sus rivales Totalmente Yo propongo lo siguiente Mañana jueves Chile-Paraguay Mira Chile-Paraguay Veinte, treinta Veinte, treinta Ah, faltaba el ubico El partido Veinte, treinta O la paraguaya Veinte, treinta Paraguay-Chile Transmitimos el partido De lunes, ¿verdad? Tenemos peligro de gol A las veintiuna lunes También Todas las repercusiones Del sorteo Allí Ahí ya va a tener selección Ahí va a poder Tranquilari No te va a faltar material No, no Ya preocupa Que estoy muy bien entrenado Si te falta material Tenés acá uno Estoy demasiado entrenado No, no Acá tenés un material Extra No, espera Espera Víctor Hugo Espera A tomar ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Y estamos tomando unas cervecitas Buena, Ariel Por fin No, no, no Espera, no escuché Víctor Espera Espera un ratito Espera Estas son las ediciones ¿Cómo se llama? Malévolas A ver A tomar ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Y estamos tomando unas cervecitas Buena, Ariel Por fin Ya Nos seguimos La seguimos Ya seguimos Y porque ahora Me dijo A tomar Ese es el tránsito Que sacó A tomar Las precauciones A tomar Y le pone Con el chupi No, ya le pegó A tomar ¿Qué tal, Miguel? Ya está ¿Qué tal, Miguel? Bien, bien Bueno, Australia Ecuador el viernes El Antes Australia Ecuador Japón Uruguay El Viernes también Japón Uruguay El técnico El técnico El técnico de Colombia El técnico de Colombia El técnico de Lorenzo todavía Sí, Néstor Lorenzo Uruguay mantiene A Broly Uvequistán, Bolivia Gustavo Costa Moreno Martín No, pues Federico A la pocha Bolivia no va a ser partidoso No, ya se va a firmar a Bolivia No, no, escuchaste el colega Sí Tiene el mismo discurso nuestro Sí Seis y medio Todos nos ilusionamos para allá Porque es seis y medio Arabia contra Venezuela No tiene rivales Se fueron todos lejos Alemania, Perú El Sábado A las Cuatro, cuarenta y cinco Es el lindo partido Capaz que lo va pasando Alemania, Perú Y Brasil contra Marruecos A las diecinueve En Marruecos Es que le interesa a la gente Tengo sueño Marruecos, Brasil Argentina-Panamá El jueves, ¿verdad? ¿Mañana? Argentina-Panamá, sí Ese se va a poder ver Creo que a las nueve de la noche A las nueve de la noche Se va a poder ver Por la televisión pública ¿De dónde? De Argentina Porque liberaron Para que se vea Los dos partidos Para que lo vea todo el país ¿Veinte, treinta? Veinte, treinta Ah, veinte, treinta Tiene varios actos Antes El partido Si no, va Grupos musicales El domingo se atrasa La hora, muchachos Tengan en cuenta eso, por favor Está lindo, sí Ahora felizmente El celular ya nos salva Porque hubo tantos casos De confusión De desorientación Pero ahora te cambia Automáticamente Automático el celular Entonces Federico Vos sabés la historia De muchos que no llegaron A cobertura Y yo tenía uno El hombre Los números Dos veces, ¿verdad? Andrés A Benicio A Benicio Martínez A Benicio Martínez Sí Y aquí arrancó un programante El 97 ¿Vos tuviste valido? No ¿Cómo arrancó? El lunes Una raza, hermano Y arrancó el programante Tenía que arrancar a las 12 Arrancó a las 11 ¿En serio? Y no porque el horario Entre comillas Que quiere La parte metropolitana No Es la que le corresponde Al uso horario De la geografía Y la otra No van a querer Que sea todo el año No sé yo lo que decís Yo quiero que se mantenga El horario No Vos acabas de decir De verano Que se mantenga Este horario Y la otra vez Los diputados Pusieron una criatura En un carrito En el campo Dándose a la escuela A la noche Con el horario Actual Con el actual Te quiero ver allá La mayor movilidad La ciudad La gente Porque lo mismo También te agarra A la noche A la salida de la escuela No, no Yo voy al tema El GMT nomás Para mí tendría que cambiar El único país El único país Inteligente De cambio El horario Somos nosotros Viste cuando vos decís Diez piensan lo contrario Vos sorridos Que piensan Quien sí que vos Sos que te va Con tu mano El reto no Hubo alguna movida Por alguna cuestión De electricidad En Venezuela Tenía el ridículo De una hora y media Por ejemplo Venezuela Iba a tener Sí, una hora y media Era una locura O sea A nivel mundial Todavía están cambiando Los que marcan la pauta Ahora Estados Unidos Y Europa En Europa En Europa En Europa Claro, ellos siguen cambiando Pero acá Argentina Brasil, Chile No, no, no No cambian Tienen siempre el mismo horario Pero acá el tema es Se quiere que se deje cambiar O se quiere un horario específico Por eso nomás es Siempre generar el debate El lunes vamos a venir a las 6, 7 Acá y va a parecer ya que está entradísima la noche Porque así es A las 5 menos 4 Y a mí no me gusta porque es la inseguridad Los chicos salen de la escuela Y todo eso No, igual para practicar deporte ¿Sabes qué es lo que se hace? Que los motochorros ya trabajan más temprano Eso es lo que pasa De 4 a 5 Me mataron a un asaltador de bolsa Impresionante Los antecedentes que tenían El conductor le mató ¿Verdad? No El conductor le mató Sí, sí, el conductor Asaltador era Sí ¿Verdad? Tiene un alias Lo conocían todos ya Pero 17 años Federico Y él se pasaba asaltándole a A medio planeta ¿Será? Con antecedentes impresionantes ¿Cómo? Buscamos a su alias Sí Tiene un alias de la chacarita El muchacho 17 años Yo también, a ver Todos vivimos acá Y nos gusta más el horario de verano Para conectar con lo que hacemos La única ventaja del horario de invierno Es con el tema del horario de los partidos Es pues lo mismo trabajamos No, no Hay ningún No, no Después te quiero ver Cuando decís Ah, ¿por qué este partido se dejó a las 23? Y tenés horario de verano Un domingo Un domingo de junio Con frío Sí, te quiero ver Ahí es Terminá, pues Tomá tu cervecita No, pero de junio Estamos hablando ¿Sabes cómo es eso? En junio quiero ver a los chicos Quedan a las 5 a la mañana ¿Sabes cómo es la pop? Hasta la Champions Ahora acá más temprano El chico dice Yo a qué le quiero ver Y ahí las portas No tenés plata De dinero ¿Sabes cómo se le decía a la saltabol? Frijoles Sí Frijoles Frijoles Frijolero Bueno, y otro tema Sol de América está de aniversario hoy 114 años Solo para la gente de Sol de América ¿Ciento cuánto? 114 años 1909 Sol de América Crecemos contigo Crecemos contigo Y gracias a tu preferencia Pollos o Don Juan Inaugura una sucursal más en Luque Ambiente amplio y confortable Con productos frescos Congelados Elaborados Y la línea de pastas Que solo Don Juan te ofrece Capital Andrés Isfran Y Sandra Rosalía Ruta Luque San Lorenzo Comunicata al 021-729-1717 Pollos o Don Juan Para todos los gustos A veces necesitamos con urgencia Dinero en efectivo Y empeñar algo es nuestra mejor salida Ese es el momento de pasar por Argor Empeños Porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación Y cuida tus cosas como lo harías vos Además con Argor Empeños El flete es gratis Y va hasta la puerta de tu casa Con total discreción En dubio caballureza Empeña tus cosas en Argor Y llévate dinero al instante Argor Empeños Más dinero Más seguridad Escribinos al 0974-530-000 Argor Empeños La mejor cobertura médica del Paraguay Para que viva intensamente Fleming Medicina prepaga En Fleming Desarrollamos planes que se adaptan A sus necesidades y posibilidades Asistencia Las 24 horas Cobertura médica en los mejores Sanatorios del país Llame ahora Al 021-729-6060 Fleming Medicina prepaga Viva intensamente En AR Electricidad Encontrarás una amplia variedad De materiales eléctricos La mejor calidad y a precios inigualables Visita nuestro local En Avenida Fernando de la Mora Casi Casique Lambareo Llamanos al 021-550-189 Ventas al por mayor y menor AR Electricidad Precio y calidad Gareli Estructuras Gareli Estructuras Es de Los Arrab Los Arrab Gareli Estructuras Presenta el sistema Los Arrab ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas De hormigón pretensado Y ladrillos cerámicos Especialmente diseñados Para el sistema Con una fina capa de hormigón Colada en obra Y que al fraguar Tiene como resultado Una nueva y única pieza Estructural Indivisible Los Arrab Es un producto De Gareli Estructuras Más información En www.gareliestructuras.com Telefono 551-142 También estamos en Facebook E Instagram Como Arroba Gareli Estructuras Jardín Paraíso Cementerio privado Nos encontramos En la ciudad de Luque A pasos del aeropuerto Contamos con servicios De cepillo y parcelas Para más información Contáctanos Al 0981-930-206 O en www.paraiso.com.py Jardín Paraíso Donde el recuerdo Se mantiene Vivo siempre Invertir en la salud De tu familia Es invertir En su bienestar Nuestro plan Siempre es cuidarlos Informate Sobre el plan médico Que se ajusta a vos Solicitando un asesor De ventas Al 061-504-524 Tu seguro Más completo Con Unimed Buena salud Avenida General Andrés Rodríguez 609 Ciudad del Este Resolve tus problemas De infiltraciones Como Rebotec Nuestros productos Innovadores Y tecnológicos Combaten la humedad Y pueden ser utilizados En todas las etapas De tu hogar